De los creadores de YouTube, tiene talento, la hora vibrosa, la noche de gala. De los creadores de YouTube, tiene talento, la noche de gala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con los protagonistas de las plataformas, del teatro, la radio, el cine y la televisión. Donde el sentimiento se hace arte. 5, 4, 3, 2, 1, action. ¡Tras campalinas! Una tarde más, una tarde noche más. Bienvenidos a todos en el chat que ya están manifestando. Estamos tras bambalinas, Freddy. Así es. Bueno, te mando un gran saludo hasta la ciudad de Houston, Texas. Igualmente, Freddy, igualmente, transmitiendo desde aquí de Houston para todo el mundo. Exactamente, el mundo entero. El mundo entero, así es. Bueno, como sabes, el día de hoy tenemos un invitadaso de lujo. Este, una persona que seguramente tendrá grandes anécdotas para contarnos el día de hoy, que viene de una familia de artistas y principalmente un hijo de uno de las grandes voces que ha tenido en todos los tiempos México. El rey del falsete, Miguel Lacerbes Mejía. Así que, sin más ni más. ¿Qué te parece, Cris? Y tú haces la presentación por aquí. Mira, estamos listos. Claro que sí, damas y caballeros. Estamos tras bambalinas. Programa número 2. Toma número 1. 3, 2, 1, acción. ¿Qué tal, buenas? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. ¿Cómo están? Hasta Houston y Miami, ¿no? Todo bien, todo bien. Así es. No, pues muchas gracias por la invitación. Gracias por tenerme con ustedes. Acá estoy viendo el chat del lado. Aquí estoy de chismoso viendo qué dicen. Cuidado, no te vayas a lastimar el cuello por ahí. Es que como tú sabrás con todo esto del streaming, pues ya uno ya se acostumbró a andar haciendo esto de la doble pantalla. Entonces, pues tengo acá en la otra pantalla, tengo así, voy poniendo varias pantallas, ¿no? Y a veces yo mismo me voy volviendo loco porque de repente estoy acá, estoy allá, estoy en todos lados y pues toda la gente me ve a hacer esto y se quedan así como diciendo, bueno, ¿y este qué le pasa? No, pues muy agradecido por la invitación, Freddy, Cris, gracias, este, muy, muy, muy emocionado por estar en el programa número dos de, 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 este, tras bambalinas. Sí, pues aquí estoy a sus órdenes. No, pues muchísimas gracias porque sé las múltiples ocupaciones que tienes y aparte es importante saber un poco de tu historia también, de ser hijo de uno de los grandes cantantes que ha tenido en México. Y pues en lo personal y creo que a muchísima gente igual le va a interesar mucho saber algunas de las muchas anécdotas que tendrás por ahí por platicarnos. Pero bueno, obviamente, antes que nada, sí me gustaría que comenzáramos un poco contigo, dónde naces y que nos platicaras un poquito de lo que fue tu infancia. Claro, sí, 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 claro que sí, pues mira, este, yo nací en mil novecientos setenta. Ah, no, no era, no era necesario decirlo. Es que mira, siempre digo, a ver, toda la historia que quieran saber de mi papá de mil novecientos setenta para acá, lo que quieran. Pero mil novecientos setenta para atrás, pues yo no nacía, no había nacido, o sea, cómo quieren que yo sepa hacer de lo que me platicaba mi papá, ¿no? Entonces, pues lo que me contaba cada domingo de lo que platicábamos y todo eso, ¿no? Entonces, pues obviamente, saludos a todos aquí en el chat, que ya vi que ya me están hasta saludando a mí sin conocerme, pero pues gracias, saludos a todos. Sí, 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 sí. Y no, en mi caso fue al revés, en mi caso mi papá me llevaba a la escuela, o sea, mi papá me llevaba, se ponía un sombrero, se ponía lentes, o sea, se disfrazaba, y me llevaba a la escuela todos los días en la mañana, a las siete de la mañana, e iba por mí a las dos de la tarde. Ah, qué bien. Y obviamente, pues hacía sus giras, se iba a trabajar, etcétera, pero obviamente yo ya lo agarré de casi setenta años a mi papá. Pues me imagínate, él nació en mil novecientos quince. Mil novecientos quince. Y yo nací en el, hasta el setenta. O sea, ¿qué edad tenía él ya cuando naciste tú? A ver, quince, veinticinco, treinta y cinco, cuarenta y cinco, cincuenta y cinco, sesenta y cinco, setenta y cinco, ya tendría sesenta años, o sea, que tenía cincuenta y cinco años cuando me tuvo. Guau, 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 no, hombre, no sabía ese detalle, eh, no sabía ese detalle, este, pero bueno, creo que igual fue algo bueno en ese sentido, como tú dices, porque ya tenía el tiempo para dedicar, dedicarlo a ti, y pues. Claro, ya no estaba haciendo cine, mi papá, porque mi papá, la última película que hizo fue en mil novecientos sesenta y dos, que se llamó, eh, dos gallinas y dos gallos, dos gallos y dos gallinas, y dos gallos en apuros, fueron dos películas que hicieron a la par, que las hicieron así, este, una, o sea, las hicieron juntas, y las soltaron una, un año, y a la otra al siguiente año. Bueno, ni siquiera al siguiente año, déjame verla, aquí tengo la lista. Ya tiré todo. Sí. Este, fíjate, la última es, los apuros de dos gallos, y dos gallos y dos gallinas, en el sesenta y dos, una en abril del sesenta y dos, y otra en septiembre del sesenta y dos, o sea, las jugas, las, las filmaron juntas, Marco Antonio Muñiz y él, junto con, este, pues, las actrices que estaban en las, en las películas. Sí. Sí, en esas películas, y, este, y sí las filmaron juntas, pero las fueron soltando, así como, ahorita se maravillan que porque los, los Avengers hacen, eh, 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 Endgame y el otro, no me acuerdo cómo se llama la, la anterior, que las hicieron juntas, ¿no? Ay, eso se hacía desde el sesenta, hombre, tranquilos. Las trilogías que se aventaban también. Claro, pues, es para bajar costos, hombre, por eso las hacen juntas. No tienes que contratar, tú sabes de eso, no tienes que contratar a los camarógrafos dos veces, a los maquillistas, o sea, contratas a todos una sola vez, a todos los tienes encerrados ahí dos meses para que hagan las películas y, órale, y sacas dos películas. Sí, y aparte fue una época del cine mexicano en que había mucho presupuesto también de parte de, del gobierno y más mucha gente que estaba invirtiendo en el cine porque era un negocio redondo en aquellos tiempos también, ¿no? Claro, el, el, el negocio del cine en México fue la época en la que le llaman de oro porque los gobiernos, aunque eran priistas, estábamos bajo el, el yugo priista, este, socialista, pero vivía la gente bien. Ahorita que estamos en el socialista izquierda, déjame te platico cómo estamos. No es tanto presupuesto. Perdón que interrumpa, quiero aprovechar para saludar a las personas que tenemos aquí en el chat, Isabel Cecilia, que precisamente está en la Ciudad de México, tenemos por aquí María Guadalupe, Rivera Núñez, muchísimos saludos, manda saludos aquí a Freddy y a Miguel. Saludos. Saludos, este, recetas de cocina Mimi, una gran amiga que siempre está visitándonos también por acá, te manda saludos, está, gracias, Mirta de Marco, mi prima, es tu prima, mi prima Mirtita de Marco. Ah, perfecto, muchísimos saludos desde Miami, Florida para Mirta. Está en Argentina, en Buenos Aires. Ah, está en Argentina. Y por ahí debe de estar mi otra prima Coti. Debe estar, este, disfrutando el asadito y mirándonos. Sí, sí, que sé. Sírvanse lo que gustan por ahí para disfrutar del programa. También tengo a Daimoné, que es escritora, está en el puerto de Veracruz. Y por ahí hay algunas personas que están mirándonos, pero no se manifiestan. Ah, bueno, acá tenemos a Sabrosas Kitchen, que está en California, creo que se encuentra también. Está acá en Estados Unidos, no recuerdo, perdóname, Anita, no sé, este, se me fue. Gredy Córdoba, también por acá, muchísimos saludos. Y bueno, ya están comenzando a llegar nuestras amistades para saludarnos, más seguramente las personas que tenemos por Facebook. Sí, Miguel, este, bueno, entonces me platicabas un poco acerca de, de lo que fue un poco tu infancia, que realmente sí hubo convivencia, digamos, con tu padre. Sí. ¿Alguna anécdota bonita que nos puedas platicar de tu papá contigo? Uy, pues es que hay... Alguna chistosa, por lo menos, alguna... No, pues hay 20 chistosas, imagínate. Bueno. Como que mi papá era el, mi papá era la estrella de la escuela, porque, pues obviamente cuando iba por mí, se le ocurrió, se le ocurrió llevar, este, ¿cómo se llama? Dulces. Entonces, todos los niños se acercaban, ¿sí? Porque sabían que mi papá traía chocolates. Entonces, como mi papá iba, iba cada rato a Estados Unidos, traía los Milky Way, o traía los, los sneakers, o traía los, este, los Mars. Entonces, traía la caja de chocolates, y entonces todos los niños se juntaban a la salida de la escuela, alrededor de la camioneta de mi papá, y mi papá regalándoles, este, chocolates y dulces y todo eso. Y yo, ¡ay, papá! Ya ves que uno a esa edad es medio... ¿Te daba pena? ¿Sentías algo de pena por eso? Sí, todo te da vergüenza, todo te da pena. Entonces, pues imagínate yo, ¡ay, papá! Entonces, a mí me agarraban en el recreo, y me paraban y me decían, ¡oye, hoy qué chocolates va a traer tu papá! ¡No manches! Me daba, me daba pena. ¿Y qué, alguna otra anécdota, este, no tan chistosa? Ah, pues una no tan chistosa, pues mira, yo tenía la edad más o menos de entre 4 y 5 años, y se les ocurrió a mis papás vestirme de charro. Entonces, imagínate cómo se ve un niño de 4 o 5 años vestido de charro. Pareces tachuela, porque pues estás de este tamaño, y traes el sombrero, entonces pareces tachuela, y estás así, te ponen así todo el garigoleo que trae el traje de charro, obviamente los arreglos y todo eso, ¿no? Y hasta me compraron mi cinturón con la pistola y todo lo que tú quieras, ¿no? Y ahí estaba yo feliz, este, como Sam Bigotes, tirando así con las pistolas, así para todos lados, ¿no? Y de repente, al manager de mi papá, se le ocurre, dice, ay, ¿sabes qué? Oye, llévale esto a tu papá, porque tu papá lo necesita, ¿no? Y yo, ¿pero cómo? O sea, a mí no me hacía, o sea, ¿cómo? ¿Cómo quieres que se lo lleve si mi papá está cantando, está en el escenario? O sea, no, es que me dijo que se lo llevaras tú. No me acuerdo si era un corbatín o era algo que no sé qué, ¿no? Y ahí va el babas, ¿no? Y ahí salgo yo con el corbatín. ¡Papá! Al escenario. Imagínate que mi papá está cantando o está a la mitad y de repente aparece un enanito así, tic, 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 en el escenario, ¿no? No, bueno. Estaba lleno. Creo que era, no me acuerdo si era, no me acuerdo dónde era. A ver, la neta no te puedo decir dónde era. No me acuerdo. Pero estaba hasta las lámparas de lleno. Y de repente cuando yo voy saliendo al escenario, oigo un griterío de mujeres. Así como los Beatles. ¿Así? ¿Hace cuenta? porque pues obviamente ven un niño chiquito así en dos y dice mi papá, es mi hijo él todo orgulloso, ¿no? entonces gritan, a mí me asustan y yo volteo a ver al monstruo porque pues es el monstruo de los mil ojos, ¿no? porque ves puros ojos, ¿no? y ves todo oscuro y ves ojos entonces yo me acuerdo mucho ese fue mi primer miedo por eso yo me tardé tanto en salir a cantar porque yo al ver todo esto me entró como una fobia ese grito o ese griterío me espantó tal es así que agarré me quité el sombrero y grité váyanse a la chica ¿en serio? y tiré el sombrero tiré todo y salí corriendo hay una pregunta por ahí en el chat dice Daimoné, escritora ¿qué tan difícil ha sido ser el hijo del rey del paltero? ¿en qué sentido? sí, bueno, sí, tienes razón puedes ponerle cualquier perspectiva a esa pregunta pues sí, ¿en qué sentido? porque en el sentido de familiar al contrario ha sido bellísimo este y en el sentido del trabajo vamos a llamarle así por así decirle pues aunque no lo crean es más difícil para el hijo del artista hacer algo que la gente te reconozca por ti mismo este y que no te reconozcan como el hijo de pocos lo han logrado por ejemplo Alejandro Fernández ¿no? Alejandro Fernández este Pepe Aguilar que son los que los dos casos de éxito más más conocidos María Elena Leal por ejemplo la hija de Lola Beltrán son son gente que ha logrado eso ¿no? o sea de que siguen con el estigma de bueno, no el estigma sino que son hijos de de un grande ¿no? por ejemplo Vicente Fernández don Antonio Aguilar o Lola Beltrán pero han logrado poder salvar ese ese pues ese truco ese proceso ¿no? desgraciadamente hablando para mí me toca la época de las grabadoras en donde empieza el problema de Napster empieza el problema de que las grabadoras empiezan a quebrar y empiezan a no querer grabar discos de los artistas ¿no? entonces este el otro día por ejemplo que platicaba con Freddy le contaba esta anécdota ¿no? que yo empiezo a sacar un demo yo empiezo en el rock bueno, realmente yo empiezo en la música ranchera porque mi papá me sube al escenario empiezo a cantarle yo a él mi viejo en los espectáculos en los shows y después terminábamos los dos cantando El Rey y así nos la pasamos durante muchas actuaciones de él muchos palenques ahí me ahí fue donde me fogué con el público y me fogué con el escenario realmente ¿no? ¿qué edad tenías cuando empezaste en la ranchera? ¿en la ranchera empezaste muy niño o ya joven? joven debe haber tenido 16, 16 15, 16 años cuando empecé con todo eso ¿por qué? porque yo empecé a tener un grupo de rock bueno no tenía un grupo de rock en aquel entonces pero tenía tenía las inclinaciones de la música empezaba yo ya sabes con la guitarra a componer empecé a componer canciones empecé a tener mi propia guitarra este mi papá me compró mi guitarra etcétera nunca me quiso comprar una guitarra eléctrica hasta el día de hoy se lo sigo diciendo gracias no me compraste una guitarra eléctrica pero bueno este y no importa o sea me compró una guitarra y pues yo aprendí a tocar la guitarra pues en la guitarra normal ¿no? ya después este pues obviamente empiezo a clases de solfeo clases de composición me voy con Amparo Rubín a la Academia de Amparo Rubín y ahí hago este un curso de movimiento escénico de composición taller de composición movimiento escénico imagen este etcétera ¿no? y y empiezo a hacer varias cosas ¿no? hasta que tengo la oportunidad con unos amigos que me dejan entrar a su grupo de rock y me asocio con un brasileño que se llama Eder da Rosa Alves que es un compositor y él empieza a componer canciones me gustan sus canciones y nada más que él quería pues obviamente hacer algo con el hijo de Miguel Aceves Mejía ¿no? y cuando ve que yo canto rock quiere hacer todas esas canciones al ritmo del rock y todo eso y pues nos salió algo bien chistoso que pues parecía caballo dorado no sé si se acuerdan de caballo dorado ¿cómo no? entonces teníamos una canción que se llamaba mujer consentida que es la hizo él ¿no? me matas de amor mujer consentida y era muy así Joan Sebastián y todo lo que tú quieras ¿no? entonces hacemos el demo no solo de esa canción sino había varias canciones de rock este y llegamos a en aquel entonces RCA que ya era BMG y voy con mi papá o sea mi papá yo nos sentamos y nos sentamos con el dueño de la BMG y me dice agarra mi demo y lo pone hacia un lado y me dice sí 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 así como el meme de que se va vistiendo el güey sí muy rico todo pero este ¿qué te parece? si este ándale como ese meme has visto ese meme que está el osito así poniéndose el pantalón y la otra está así le dice pues muy rico y todo pero pues ¿qué crees? este podemos hacer tu disco de rock pero ¿qué te parece si primero grabas un disco de ranchero? te puso esa cláusula esa condición sí le dije pues yo no tengo ningún problema vete a ver a Rubén Fuentes ya ahí voy con Rubén Fuentes vamos mi papá y yo con Rubén Fuentes a preguntarle la cosa es que Rubén Fuentes acaba de ganar el Grammy con Linda Ronstad entonces Rubén Fuentes ahorita ya se cotizaba uff o sea te estoy hablando de 600 mil dólares de aquella época para hacer un para hacer un disco ¿no? de aquella época te estoy hablando 1982 1987 88 17 18 años tenía yo ¿no? entonces puras obviamente composiciones de Rubén Fuentes con los arreglos de Rubén Fuentes que fue siempre la mancuerna de éxito de mi papá mi papá Rubén Fuentes y pues obviamente pues llegamos a la compañía de discos y les decimos y nos la sueltan así don Miguel usted produzca el disco y mi papá se quedó así ¿eh? pero ¿cómo? ¿cómo lo voy a producir yo? si por eso venimos aquí a presentar el demo de mi hijo o sea no para que nosotros lo hagamos no pues es que ahora se utiliza que los artistas para que tengan este ¿cómo se dice? ¿cómo dijeron en aquel entonces? para que tengan libertad libertad de hacer lo que quieran ustedes hacen la producción y a nosotros si nos gusta la compramos o sea estarían invirtiendo ustedes ese dinero y luego pues nosotros lo pagaríamos ah sí pero y si no les gusta no pues tendrías que ver en otro lado entonces esa es la época que me tocó a mí entonces me costó mucho trabajo obviamente después de eso pues seguí cantando ranchero seguí cantando boleros cantaba yo boleros cantaba yo música pop cantaba de todo ahora sí que nada más me faltó este bueno no porque caballo dorado canté entonces y en alguna ocurrencia se le hizo al español que en aquel entonces era el que llevaba BMG Ariola se le ocurre decirme ¿por qué no haces un disco de salsa? esos son bien bien rápidos y bien baratos imagínate mi cara un disco de salsa a los 17 años yo salsa con todo un pasado rockero y Led Zeppelin ACDC todo lo que tú me digas Meat Loaf haz un disco de salsa complicado complicado como estaba la música y bueno entonces pues no imposible entonces haz de cuenta que pues no por ahí no fue el asunto entonces me fui a otras a otras compañías de disco fuimos a Universal que bueno ya o sea en aquel entonces creo que si era Universal todavía fuimos a otras a entregar el demo y pues no nunca funcionó o sea bueno nunca lo quisieron comprar hasta que de repente un año después vemos a caballo dorado con el no rompas más mi pobre corazón y era la misma tonada que traíamos nosotros con Mujer Consentida y nos dábamos nosotros de topes así en la en la mesa ¿no? o sea no puede ser o sea y pues caballo dorado lo que fue ¿no? lo que todas las bodas no hay una sola boda donde no se toque caballo dorado y donde no se vaya todavía todavía se rescata lo de caballo dorado no tanto como el ajo que tuvo en los 80's 90's pero todavía se escucha no hay una sola boda y estamos hablando de 2021 donde no se toque la de no rompas más mi pobre corazón y payaso de rodeo payaso de rodeo es cierto es cierto así es perdón que le interrumpa este quiero saludar a personas nuevas que han llegado por aquí tenemos a maria que está diciendo que nada más faltaba que te mandaran a cantar reggaetón no que ahora sí que eso sí que nada no ahí sí el reggaetón yo sí soy anti 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 ahí sí perdón yo sé que hay mucha gente que le gusta y que le adora el reggaetón pero yo sí híjole perdón que ya esté viejito ¿no? vamos a Venezuela que es alguien que te sigue en tu programa de los viernes pláticas en confianza salud ah sí que en pláticas en confianza claro gracias para aclararle a la audiencia que tienes un programa los viernes se llama Venezuela se llama Venezuela no creo pero bueno bueno así se llama ella comentó o él o ella comentó que estaba con datos y que no estaba en su cuenta oficial ah ok 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 supongo porque dice ok coma Venezuela a lo mejor puede ser bueno no importa donde esté muchísimas gracias por estar aquí saludándonos un beso hasta Venezuela sí y ah mira también quiero aprovechar di Chris adelante adelante iba a hacer otra pregunta pero no adelante porque te adelanté no no es la pregunta porque quiero este agregar algo por acá después ¿qué fue lo que más más te llamó la atención en tus inicios del rock? eso que dijiste tú como que esto me empieza a picar el rock ¿qué fue esto que te llamó más allá del de lo que sabemos que es el eufónico que todo esto pero a ti en particular ¿qué fue lo que te orilló al rock? mira yo siempre desde el principio ha sido rock inteligente o sea mucho mucho sobre las letras lo que dice la canción y sobre cómo transmiten los artistas a la hora de cantar por ejemplo The Police ACDC Led Zeppelin los Beatles o sea yo los Beatles me los aventé completos toda mi infancia The Rolling Stones este uy o sea es que te podría decir 400 grupos que están dentro de mi dentro de mi escucha normal que escuchaba yo en aquellos años y todo eso y la música nueva que venía entrando en los 80s Bon Jovi por ejemplo cuando entra Bon Jovi Uta yo digo bueno este es el rock que yo quiero hacer este es el tipo de rock el de John Bon Jovi el que yo quería hacer o sea un rock tirando un poquito hacia lo metalero pero muy pop este luego viene este Iron Maiden luego viene ay no bueno tantas 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 bandas de rock que bueno ahorita se me se me van a ir 400 ¿no? pero Meat Loaf Meat Loaf y Jim Stamen me cambian la vida a mí en el sentido de escuchar las letras y es un rock más operístico es un rock dramático de hecho ese tipo de rock le llaman epic rock este entonces es más operístico más dramático así como de 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 teatro ¿no? entonces ese rock me llamó mucho la atención Meat Loaf este y aparte que era un gordo 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 que cantaba súper bien entonces yo decía bueno pues no me tengo que cuidar ¿no? este puedo seguir tragando lo que me gusta y puedo ser gordo y puedo cantar y estamos a toda madre porque pues oye este yo estaba decía bueno es que Bon Jovi sale sin camisa este todos salen todos salen encuerados y yo yo dije yo me volteaba a ver y decía no yo no puedo salir encuerado entonces es cuando empecé y no 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 dije no no puedo salir es como como Iggy Pop cuando sale a cantar que también sale encuerado que lo ves y dices no manches güey ponte una camiseta no estés dando miserias entonces es cuando empiezas a buscar este tipo de camisetas que a mí me encantan por ejemplo no voy a decir la marca pero aquí está este ¿cómo se llama? pero pues son rockeras son camisetas rockeras que pues obviamente yo empecé a usar desde aquellos años las buscaba en los tianguis y todo y calacas y todo lo que tú quieras así me encantaba ¿no? y empezaba yo con todo eso entonces pues obviamente este pues ese es todo mi background ¿no? este journey este uy bueno te puedo decir cantidad de grupos ¿no? o sea que están entre el rock pop y metal o sea que van van así ¿no? van haciendo el corolario así ¿no? y hasta que llegamos a los noventas y en los noventas pues empieza YouTube empieza o sea otro tipo de rock más así un rock pop muy así muy comercial más soft más soft y todo eso o alternativo ¿no? se podría decir y claro y luego llegas y te das cuenta que Cristian canta la de no podrás y que y que Alejandra Guzmán se se roba toda la primera entrada de Skid Row de una de las canciones de Skid Row y todo el mundo oye que inteligente ay no manches ya agarra lo que ya está hecho ¿no? y cocinarlo un poquito y luego Maná se agarra todas las pistas de Police parece ser que se fueron y se robaron el 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 disco de Police se lo llevaron bajo el brazo y dijeron hay que hacerlo y se lo echaron completito el disco de Police lo hizo Maná el primer disco de Maná es todos los ritmos de Police ¿no? pero bueno pero como lo dices bien lo dices fue como una mezcla de todo y agarraron a lo mejorcito y le pusieron lo innovador de la época de los noventas y fue un hit para todos y era lo que nosotros estábamos haciendo con Fase Oculta Fase Oculta el grupo de rock donde yo estaba con el brasileño era lo que estábamos haciendo ¿no? este con otros dos amigos míos estábamos ahí y estábamos haciendo ese tipo de sinergia ¿no? o sea estábamos metiendo cosas nuevas o sea por ejemplo estos ritmos brasileños que traía este güey muy metidos y de entre bossanovas y todo esto haciendo fusión con rock y pues eso es lo que nosotros estábamos tratando de meter al principio ¿no? obviamente nadie nos nadie nos 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 firmó ¿no? no fuimos lo suficientemente buenos o innovadores para que nos firmaran ¿no? sí ahora la otra pregunta que sería muy buena también de que nos digas si si tu papá tenía algún tipo de estereotipo que marcara un poquito lo del rock o los satanizara o que te dijera pero es que eso no es bueno que te dijera algo así no él era el primero él era el primero que en mis tocadas estaba ahí enfrente ok ok obviamente no se ponía obviamente no se ponía así ¿no? estaba así en una silla estaba así en una silla se ponía así y con el sombrero y se y me estaba viendo ¿no? este pero el apoyo ¿no? sí no él dijo lo que tú quieras hacer o sea y es más me dijo si no quieres hacer nada de la música ni nada de eso pues también ¿no? ponte a chambiar en otra cosa eso es lo bueno perdón que interrumpa antes antes de de seguir este voy a saludar a María Guadalupe que sigue por aquí Brenda Thompson que también anda por acá saludándonos este y también quiero aprovechar a a invitar a tenemos nosotros un colaborador un maestro de la música que igual toca estos temas como tú lo mencionas y quiero subirlo aquí con nosotros un momento al chat para platicar un poco con él él este vive también en la Ciudad de México y es un maestrazo también de la música y me estaba recordando un poco que el día que lo entrevistamos a él nos platicó esas dramáticas y tristes historias de las disqueras porque él también es compositor y ha tenido cosas parecidas a lo que tú mencionas así que quiero invitar al maestro Alberto Martín que se encuentra por acá con nosotros maestro buenas tardes aquí en México Miguel nuestro invitado tan carismático tan sencillo me has caído pero genial a todo dar fíjate que a mí a mí me encantan los seres comunos sencillos humildes porque muchas veces confundimos el término humildad con sumisión y no el ser humilde es ser sabio y tú eres una persona humilde súper carismática te ves súper joven y qué gusto saludarte qué gusto saludarte y nací en el 70 no digo mi edad porque me regañan aquí en el chat están mis primas y si digo cuántos años tengo empiezan che por qué decís tu edad cállate no digas tu edad por qué tienen que enterarse cuántos años tienes yo también tengo mi parte de Argentina mi familia es argentina toda mi familia bueno tengo mexicanos también pero 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 o sea en Chihuahua en Chihuahua donde nació mi papá tengo toda mi familia por parte de mi papá pero en Argentina tengo mi familia de Argentina por parte de mi mamá que de todos modos dijiste que naciste en 1970 porque he seguido todo lo que lo que nos estás compartiendo y bueno pues felicitarte por tu sencillez por tu talento por estar aquí con mis dos amigos que yo quiero mucho Freddy y Cris y que además tienen un maravilloso chat fíjate que los tiempos han cambiado te quisiera preguntar tantas cosas pero voy a ser lo más breve que pueda porque tú hoy eres el artista tú hoy eres la estrella y a mí no me gusta quitar protagónicos pero si no me resistí lo primero que te quiero decir según lo que nos platicas que tuviste un papá maravilloso porque antes de ser uno yo por ejemplo soy abogado y soy y soy soy compositor pero fíjate Freddy Cris Miguel que antes de ser uno la profesión que quieras eres papá y tú nos platicaste que tu papá te apoyó en todo quieres ser rockero te subió al escenario le diste la corbata ahí con el monstruo de mil hojas entonces de mil ojos perdón entonces tuviste un papá maravilloso y qué lindo que nos compartas todas estas vivencias y además pues nuevamente que eres una persona sencilla eso qué lindo y bueno vamos a entrar en materia mi querido Miguel yo soy Alberto Martín espero mucho gusto muy buen amigo tuyo primero pues sí el rock el rock del que nos hablas de Led Zeppelin de todos esos grupos yo creo que fue el mejor rock de todos los tiempos estoy de acuerdo contigo en que Maná le calcó todo todo el estilo de Polis incluso la voz de Fer yo siempre pensé pero ahorita que lo mencionas yo siempre pensé que le había calcado la voz a Sting siempre siempre el reggae así medio pop y bueno ¿cómo se llamaba? Mambata Mumbata algo así se llamaba el disco de Polis que es el que hace puro reggae incluso Neck era fan el de Laura se fue que Laura nunca llegó la voz de Neck también él interpretaba Polis entonces no me falló el oído no me falló el oído sí sí plagios a ver primer pregunta si Caballo Dorado por lo que nos dices que realmente era toda la canción que hiciste con el brasileño y que tú hiciste ¿por qué no? ¿por qué no denunciaron? si están muchas leyes protegiendo todo el derecho de autor yo tengo varios juicios y también tuve problemas con la disquera que dices que es Universal antes era Polygram eso Polygram era Polygram y estaba en Miguel Ángel de Quevedo sí ellos también me quisieron plagiar dos canciones pero yo siempre registré quiero decirles a la comunidad a todos que el derecho de autor es salvo prueba en contrario pero es una prueba contundente cuando la sabes utilizar y además es imprescriptible así que que se fríe el caballo dorado ¿por qué es imprescriptible el derecho de autor? no pero no está ¿por qué no demandaste? no porque no no es la misma canción o sea ¿cómo te es el estilo? o sea lo que a nosotros nos dio que nos dábamos de topes en la cabeza era de cómo podía ser que a nosotros se nos había ocurrido esto un año antes sí y un año después sale caballo dorado con algo súper parecido que obviamente no lo oyeron de nosotros o sea esas canciones las hicieron ellos este y yo no digo que nos las copiaran a nosotros porque nosotros no éramos ni famosos ni nos acercábamos a ser famosos estábamos intentando ser famosos ¿no? y hacemos esa canción bueno la hace Ederda Rosa se llama Mujer Consentida creo que por aquí la tengo si quieren se las pongo un cachito no va a tener copyright porque obviamente no claro no sale en ningún lado no sale en ningún lado qué energía Miguel qué energía me encanta no sale en ningún lado así que copyright no va a haber lo que nos comenta Miguel además estoy hablando con un maravilloso ser humano de veras que yo soy muy efusivo y ojalá tengo un programa de las bohemias ojalá un día la bohemia la verdadera bohemia no el karaoke la verdadera bohemia de músicos y ojalá un día contemos con el honor de tu presencia pero vamos al grano con gusto tu papá tu papá y su maravilloso hijo un maravilloso padre porque de veras aparte de ser un un ícono de la música y no digo de la música mexicana digo de la música universal porque a ver segunda pregunta muchos clasifican y vamos a entrar a alta escuela y Cris y Freddy buen ranchero buena salsa el buen clásico y yo también soy sobrino de un gran músico de una reglista de Benny Morey de Celio González de Celia Cruz y él me dijo no 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 Betito era Jarocho mi tío y dice nada más hay buena música y mala música y era un genio mi tío era el que le hacía los arreglos a Celio González a Bienvenido Granda a Benny Morey era José Alberto Bustos Tiburcio que más conocido como Pepe Bustos pero después salió el homónimo de Pepe Bustos que era el cantante y bueno ahí se agarraron de la greña pero mi tío era el pianista era un genio la verdad entonces te quiero preguntar tú estarías de estarías digamos conforme con esa clasificación que hacía mi tío de que decía no olvídate del ranchero olvídate del rock olvídate del pop olvídate de los géneros hay buena música y mala música tú qué opinas de eso claro es que desgraciadamente uno híjole es que es que luego lo dices y la gente piensa que es porque eres un resentido porque nunca hiciste nada porque nunca hiciste nada en la música ay che música no sirve para nada es que los que hacen esto son no 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 a ver hay buena música y hay mala música porque tu oído sepas o no sepas de música sabe lo que es bueno y lo que es malo si tú pones a tus hijos a bailar reggaetón después no te no te estés dando de santos de que la hija a los 15 ya tiene un hijo y está panzona ojo y perdón que lo diga y si estoy abriendo la caja de pandora perdón pero si pones a tu hija de 6 7 años en la en el baile de la escuela de las madres a bailar reggaetón la mala música es mala música puede tener buen ritmo puede tener buen ritmo o sea Miguel hay que estudiar hay que estudiar intervalos armonía historia de la música hay que estudiar si claro el reggaetón son pero aunque no lo estudias te puede gustar porque mira una vez nos sentamos nosotros ya cuando hicimos el disco de fase oculta que se llama pasajero se los recomiendo a todos está en todas las plataformas lo hicimos en el 2013 pero no importa lo pueden lo pueden ir y lo pueden comprar porque así me llega una lana no sean gachos este sí oigan no sean así del cual yo fui productor o sea me salto así o sea en la historia me salto hasta 2013 o sea no grabé con ninguna con ninguna compañía de discos pero fui mi propio productor del disco en 2013 lo grabamos hicimos el disco completo con muchas de las canciones de los 80 que no habíamos podido hacer la renovamos a los 2000 al año 2000 2010 renovamos las canciones con nuevo con nuevo le dimos un nuevo un nuevo aire a todas las canciones y las hicimos así y me decía justamente una de estas personas con las que nos sentamos que era un excelente master masterizador vamos a llamarle así porque pues no hay palabra en español creo que hacen los master entonces nos sentamos con él y él mismo nos decía para que tu música tenga éxito tienes que cumplir con los cuatro cuartos oye sí espérame una interrupción dice aquí José Martínez el tema de hoy plagio de canciones ya te la pela tú me la pelas derechos de autor demanda no pues fíjate que sí deberías de tener cuidado porque hay una institución que se llama la Fiscalía General de la República y es delito federal y ya cuando tienen ahí a la justicia encima no es eso José así que hay que respetar las normas perdón la interrupción Miguel continúa no no te preocupes no el derecho de autor está tan fuerte que yo todos los viernes todos los viernes que hago mi programa de pláticas en confianza con Miguel Acedez Mejía pongo música de mi papá y me salta el derecho de autor en todos los programas y soy el heredero universal de todos los bienes y todos los y todas las regalías que tenga mi papá yo soy el heredero universal y aún así me salta el derecho de autor de Facebook y de YouTube porque yo transmito en las dos plataformas y las dos plataformas me mandan de que estás usando música que posiblemente no es tuya como es un como es un bot como es un una máquina como es un algoritmo te dan ganas de matarlo o sea porque si fuera una persona yo le hablaría por teléfono y le diría oye güey fíjate en el nombre del programa mira quién está en el programa ok Miguel segunda pregunta y entrándole como dicen los que saben al toro por los cuernos si voy a hablar entonces estamos en el mismo canal Freddy Chris voy a hablar de la buena música la buena música universal que interpretaba tu señor padre muy orgullosamente que todos los que somos mexicanos la buena música ojo el pastor sí porque tu papá pues grabó mucho escogí cuatro o cinco canciones el pastor el jinete cielo rojo cucurú cucú paloma y la malagueña número uno dos lo que dice el maestro Francisco Moncada que escribió el libro de Solfeo la transportación de las canciones les quita el carácter las distorsiona y él el maestro Francisco Moncada de conservatorio en su libro de teoría de la música recomienda no transportar las canciones dos tres que es el quit del asunto el punto toral el falsete el falsete y bueno me quedo con esas tres mira yo me permití con todo el amor del mundo hacer un un humilde estudio y gozo de estas canciones que interpretó tu señor padre el pastor está empieza en si menor tú sabes es una cadencia frigia la cadencia frigia la cadencia española eso Chris y Freddy nos llega de los árabes y Arnold Schomberg le llama la cadencia frigia pero bueno el pastor tu papá la cantaba en si menor y ahí viene la tercera la cuarta maravilla el guapango vámonos porque hay como diez tipos de guapango mi familia es de Veracruz pero tu papá hace una innovación hermosísima con su voz con su falsete con todo esa con todo ese crisol que es un crisol es donde se funden los metales tu papá fundió todos esos todos esos elementos y básicamente los grandes éxitos eran el guapango ranchero ok bueno ahí están las cuatro preguntas de músico compañero a músico compañero pero 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 a lo que voy es no entendí la pregunta yo creo que más que pregunta más que pregunta la última que fue fue una explicación muy buena maestro la última más que pregunta fue una explicación muy buenas explicaciones porque yo ni me acuerdo que el pastor está en sí pero está bien o sea yo te o sea te creo porque yo o sea ahorita de oírlo pues no no te podría decir en qué está lo que sí te puedo decir es que mi papá le tuvo que bajar el tono a las canciones después para poderlas cantar les tuvo que bajar como dos tonos porque si no no llegaba el pobre sí o sea la primera pregunta que los chavos que ahorita dicen como como lo que nos escribieron no es que el derecho doctor me hace los mandados y que de repente el pastor la pusiera en si está en sí menor ah pues yo la pongo en mi menor o la pongo en fa menor y la voy a a reguetonear porque el pastor en tu rebaño o sea tú eres el titular de los derechos que sentirías vamos entonces pero aquí hay aquí tengo que decir algo hay que poner un un paréntesis mi papá no escribió el pastor hay dos hay dos tipos de derecho de autor que es el derecho mecánico y el derecho de autoral el mecánico es el intérprete el autoral es el que la escribe los cuates castilla son los que escriben el pastor entonces ellos son los que hacen el pastor y si tú oyes el pastor hecho por los cuates castilla desde el principio te das cuenta que mucho de lo que hizo mi papá ya venía de la versión que hicieron los que la escribieron entonces ok mucho de lo que hace mi papá mi papá lo decía cuando estaba en vida yo lo único que he hecho es de que se dieron cuenta conmigo que se podían hacer cosas se podían hacer cosas que no se habían intentado con otros cantantes porque quizás otros cantantes no podían hacerlo y lo intentaron conmigo en hacer ese amalgamiento de cosas en qué sentido de que mi papá por ejemplo de repente le dicen el rey del falsete pero mi papá realmente el falsete lo trae de los cuates castilla pero el mote se lo ponen porque los saizar también a uno de los saizar le decían el rey del falsete también de hecho hay una canción de los saizar que se llama el rey del falsete te voy a dar un dato tres de los mejores falsetes Pedro Infante en el jacalito dura 19 segundos Alberto Ángel el cuerdo el flautín 30 segundos y un sinfónico Juan Diego Flores que dura 21 segundos pero bueno pero volvemos a lo mismo mira es una es una discusión que tuve en mi programa con una maestra de Barcelona hace tendría dos semanas que le dije le escribí ahí en YouTube no me acuerdo cómo se llama ahorita para decir el nombre para que vayan a verla pero ella se pone a buscar los falsetes más representativos y pone dentro de esos falsetes dentro de ese video pone gente que no está usando no está haciendo falsete está haciendo voz voz de cabeza la voz de cabeza si es muy diferente al falsete yo puedo tener una voz de falsete voz de cabeza muy aguda y y es aguda y es una voz es una voz de cabeza es que no es falsete el falsete es falso falso es una voz falsa yo puedo cantar y puedo hacer un falsete durante cuatro minutos y medio si me da el aire si soy buzo y sé hacer falsete si yo puedo hacer el flauto se me acabó el aire pero esto es más de más de diez segundos eso no es falsete eso no es claro es que sí que se haya tardado Pedro Infante o que se haya tardado que importa lo que se tardó es falsa es una voz falsa la cosa es que si con voz de cabeza se tarda un minuto haciéndolo ahí sí estoy de acuerdo mi respeto es para el buzo porque tendría que ser buzo para tener ese alcance qué bruto sí ya me contestaste parcialmente la duda que quería saber tu punto de vista muy tuyo muy de Miguel permíteme permíteme la pregunta me faltó la segunda parte de la pregunta pero ya me contestaste efectivamente pues yo estoy de acuerdo contigo pero hay de falsetes a falsetes y claro la voz se finge sí sí claro pero yo creo que el falsete maestro tenía textura tenía interpretación y era constante era constante la textura de la voz Freddy Cris pocos 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 saben de lo que es la textura de una voz obviamente es un lenguaje metafórico un lenguaje figurado y tu papá tenía eso y yo recuerdo tu papá por ejemplo fíjense un dato y tú tú me me vas a a corroborar mi querido Miguel tu papá hacía casi los falsetes a dos compases Freddy y Cris y él uno dos tres cuatro uno dos tres y fade out y luego agarraba un intervalo digamos era vamos a pensar estaba en mi aquí deja subirle ahí está en mi y agarraba la quinta y luego tu papá de una vez para que lo sepan y el gran Miguel Aceves Mejía papá maravilloso de Miguel y luego agarraba la segunda la segunda menor eso es una vez pero pero en la quinta eso sea tu papá exacto exacto a la real que eso bravo Miguel oye Miguel vamos a hacer algo vamos a hacer algo aquí para para que nos regales algo con este maravilloso programa con estos maravillosos conductores y amigos y con el maravilloso chat que tenemos pero tú tocas guitarra pero estaría padre que yo te acompañara una canción ni que la cantaras ¿qué te parece? ¿te noté? ¿qué es? a ver escoge el pastor tu papá todos los originales porque yo sí estoy con Moncada yo creo que una melodía no se debe de transportar y aunque aunque tu papá tenía la interpretación y venía de arreglos sí también se llaman derechos conexos también sé de eso pero una vez Manuel Alejandro el maestro Manuel Alejandro cuando José José cantó El amor acaba que para el piano dice ¿quién hubiera vuelto a escribir la canción? José José ¿qué quiero decir? que con una interpretación única en el universo vuelves a reescribir vuelves a componer la canción escogen el querido Miguel el pastor si menor el jinete sol menor cielo rojo la menor cu cu rú cu pú paloma do mayor la malagueña mi menor ah y también quiero comentar algo hay un cantante que se llama Juan Diego Flores que dura el falsete 21 segundos pero lo digo abiertamente no me gustó no me gustó porque el toque popular no se puede como yo me inventé un vocablo no se puede sinfonizar no, no, no me gustó entonces los sinfónicos que respeten el toque popular porque porque es lo que nos llega al corazón del pueblo bueno nos va a contar mi querido Miguel pues mira como estamos en pandemia este yo creo que cielo rojo que es la 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 más fácil espérame que no oigo déjame subirle si quieres le toco más fuerte ya solo sin tu cariño voy caminando voy caminando y no sé qué hacer ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mujer no he podido olvidarte desde la noche desde la noche en que te perdí sombras de duda solo me envuelven pensando en ti deja que yo te busque y si te encuentro y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez olvida lo pasado ya no te acuerdes ya no te acuerdes no te acuerdes no te acuerdes perdón por los retrasos perdón por los retrasos pero me llega me llega desfasado el audio y este y de repente no no encontraba el lo sé lo sé Miguel ya ya tenemos ya tenemos medido que el stream ya retrasa un segundo pero yo creo Freddy y Chris que merece un gran aplauso aquí nuestro nuestro sí sí claro porque además esto no está preparado bravo 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 bueno que el público nos disculpe el segundo del retraso el pastor el pastor el segundo original de tu papá ese examen profesional además déjame buscar la letra porque no me voy a acordar a ver bueno al final al final Chris va a cantar porque canta súper bien la malagueña ese 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 el pastor el pastor sí pero el original sí menor sí 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 nada más hacemos una acotación la calenté de todas maneras qué grata sorpresa verás sabes que además no tenemos escrito nada porque tú y yo Miguel somos músicos no es karaoke yo soy bien música no sé si músico pero sí soy bien yo también soy música y tengo muchos amigos argentinos tengo un güey oye mi querido Miguel Cris Freddy fíjate que siempre he pensado que los momentos espontáneos son los más bellos del mundo y no teníamos nada previsto pero pero sabes Miguel Miguel el karaoke está chido para ser felices y ya hablé con Cris no sí 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 está bien pero música profesional esto y yo estoy hablando con un profesional que eres tú y somos músicos por eso no necesitamos estudiar porque nosotros sí aprendimos a tocar con esto vas vas este pastor pero además el guapango ranchero Freddy mira qué maravilla o sea o sea qué karaoke va a tener esto qué computadora va a poder hacer esto Miguel hay quienes pueden si ya hay robots que caminan solos y hay autos que se van solos por la calle créeme que van a poder poner el guapango en algún momento no pues estas no nos las matan Miguel vas este pastor por cierto yo quiero un Tesla aquí alguien si hay alguien que esté en el en el chat que quiera verse buena onda quiero un Tesla Model Y gracias ok listo va el pastor en sí menor tono original del maestro Miguel Aceves Mejía en la maravillosa voz de su hijo y gran amigo con un segundo de retraso con un segundo de retraso vamos setando sus venas con su flautín de carrizo seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo y deja los picados y deja los picados para que vayan a tu y el bravo y el bravo y el bravo bravísimo vamos a darle como dicen los niños el shareware la mitad para que vayan a tu programa este vamos a seguir en el programa no canto pero bueno a veces sí no 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 cantas muy bonito Miguel no pues es que es que sabes que pasa con el pastor déjame te cuento una anécdota de mi papá el pastor es difícil para la mayoría de los cantantes no por lo alto y no por lo bajo porque para mí es baja el problema es que tiene como la hacía mi papá va el pastor con su rebaño y hacía falsete que en el su va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana ok nada más por porque Miguel está hoy con el corazón abierto vamos completa sale va no 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 espérate si todavía no acababa ándale sí con pases maravilloso público con pases maravilloso público es el problema del pastor usted es grande usted es grande igual que su padre vamos un dos tres cuava va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana bajando por el sendero de la sierra la pradera vamos vamos estando sus quejas con su flautín de carrizo seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo que el flautín que el flautín del pastor Que a la real cantaste El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín de carrito Va llamando a sus ovejas Y les va comunicando Sus voces y sus tristezas ¡Fago Moldi, amigo Miguel! ¡Vamos! Y el flautín Con el pastor Que a la real Cantar Sí ¡Bravisimo, Miguel! ¡Bravisimo! Voy a reivindicar por un lado Esto se agradece ¿Qué crees que te ganaste? Estoy sin palabras Te ganaste algo Te ganaste un abrazo Tonto de los hombro con hombro Poncho, poncho, poncho Ligo directamente ¡Veloso! Maestro Maestro De verdad que usted Nos ha llenado Nos ha llenado Llenado aquí de euforia Y creo que De verdad Es Pero Lindísimo Siempre tenerlo en este programa Algo Algo que le quiera decir A Miguel Algo directamente a él Como ya lo que estamos conociendo Más a fondo Ok, Miguel Bueno Pues primero que A mí me Una cosa que me enseñó Mi tío el pianista Mi tío Pepe Bustos Cuando uno es instrumentista Siempre tiene que ser noble Y la guitarra se acompaña Para que luzca el artista Que en esta noche Tú eres el artista Miguel Y por eso viste Que la guitarra De repente Cuando falseabas Le bajaba eso Porque tú hoy Eres el artista Eres el amigo El hombre sencillo Es lo que te quiero decir Y qué lindo Conocer seres humanos Como tú Por otra parte Igualmente maestro Gracias Gracias Eso merece Otro abrazo Tonto de los hombro No, no, no No te pones Celoso Freddy Ahorita te doy el tuyo Y a ti te doy el tuyo Y no maestro Pum La boluda Hasta allá De aquel lado de la barra Y más allá Bueno Nuestro artista Miguel Qué maravilla Que eres un ser Sencillo Humilde Talentoso Eres un artista Te voy a decir Un consejo Que me dijo mi tío Toca y canta para ti Y disfrútalo Y cuando tú tocas Y cantas para ti En automático El público Lo disfruta Número dos Tu amigo Tu nuevo amigo Alberto Martín Maldonado Así siempre metódico Nos dices que naciste En 1970 Eres Eres un 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 jovenazo Tu espíritu Tu alma Qué lindo Y ni Ni los representas Tres Estoy de acuerdo Contigo En el buen rock En el rock Que tenía letras Inteligentes Como Dustin DeWine Stairway to Heaven Hotel California Joaquín Sabina Bueno Digamos yo Sí Aunque estamos hablando Ahorita del rock En inglés Claro Sí Pero Es lo que a mí Me gustó siempre O sea Que las letras Tuvieran un porqué Y dijeran un porqué Por eso después Me gusta Alejandro Lerner Que es otro gran Compositor argentino Que pues Estuvo en el rock Estuvo en varias cosas Pero por ejemplo Miguel Miguel Ríos Le grabó la de Qué difícil Se me hace ¿Se acuerdan de esa? Sí Claro Claro Este A todo Es de Alejandro Lerner Sí Avientate esa Miguel Si quieres Es que es la canción Preferida de Cris Eso está buenísimo Miguel Señoras y señores Acaba de subir el cover Pónganle ahí En el chat Pónganle ahí Donde trae el signo De pesos Pónganle Acaba de salir Acaba de subir el cover Sabes que Esta canción La hemos escuchado aquí Pero cantada por Cris Y es como una versión Completamente diferente Así que Uh No, pues Es que no sé No he oído a Cris No, no Luego Nuestro artista Invitado Hoy Miguel Pero ¿Qué crees Que estaba Escuchando tu tono? No Ahorita Al finalizar Freddy Y Cris No me Me voy a servir Ahora sí Que Que Con la Como dicen en México Con la cuchara grande Para que Cantemos un coro Quiero que Que hagas un coro Al último Si me haces el honor Pero vamos con A todo pulmón Tú la cantas ¿Está bien en re mayor? ¿O en qué tono la quieres? Te la toco en no ¿Qué difícil se me hace? Qué difícil Qué difícil Se me hace Vamos Qué difícil Se me hace Mantenerme En este viaje Sin saber A dónde voy En realidad Si es de ida Si es de ida O de vuelta Si el furgón Es la primera Si volver Es una forma De llegar ¿Qué difícil se me hace? Qué difícil Cargar todo Este equipaje Se hace dura La subida Al caminar Esta realidad Tirana Que se ríe A carcajadas Porque espera Que me canse De buscar Cada gota Cada idea Cada paso En mi carrera Y la estrofa De mi última Canción Cada fecha Postergada La salida Y la llegada Y el oxígeno De mi Respiración Todo azul Rompón Todo azul Rompón Que difícil Se me hace Mantenerme Con coraje Lejos De la Tranza Y la Prostitución Depender Mi ideología Bueno O mala Pero mía Tan humana Como la Contradicción Qué bello Cantas Miguel Vamos Vamos Écheme Écheme Qué difícil Se me hace Seguir pagando El peaje De esta ruta De locura Y ambición Un amigo En la carrera Una luz Y una escalera Y una fuerza De hacer Todo A pulmón Cada gota Cada idea Cada paso En mi carrera Y la estrofa De mi Última Canción Cada fecha Postergada La salida Y la ballejada Y el oxígeno De mi Respiración Todo a pulmón Vamos Todo a pulmón Vamos los dos Todo a pulmón Vamos Trickei Mótala 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 Maestro Mira Al último Le metes Hasta ciento Y un poquitito Y la euforia Me supo Como un poquito De rock Ahí No sé si Percibí mal Ahí Sí porque Hasta el Movimiento De la euforia Todo Entonces Se me tiró La piel La verdad Y bueno Freddy A ver Que dice El chat Aquí De este honor Que tenemos A nuestro amigo Miguel Miguel Aceves Mejía A ver Vamos a leer El chat Tú Bueno Lea el chat Tú Porque es bien Importante El chat ¿Qué te parece Miguel? ¿Qué te parece Este encuentro De amistad? Y nada Está previsto Nada estaba ensayado Ni nada No Este sí es Palomazo Así es No me dijeron Que iba a cantar Si no hubiera Hubiera calentado Así es mejor Miguel Así es mejor No yo tampoco Sabía que íbamos A tocar Este Todo Aquí Miguel Este Freddy Por favor Si nos puedes Leer el chat Para que Miguel Se dé cuenta De cómo Cómo es de bello Este programa Sí bueno Aquí tengo A la amiga Isabel Cecilia Que está siempre Aquí apoyándonos Está Redland Está Citlali Gredy Córdoba Sabrosas Kitchen Aplausos Por todos lados Tenemos por aquí Bravo Wow Bueno Hay demasiadas Expresiones No Yo pensé Que ibas a empezar A hacer los aplausos Y la mímica Y los confetis Claro De cada uno A ver Si vas a leer bien Lee con mímica Si no No leas No, no te creas Pero bueno Creo que Ya Entrando en materia Quiero Hacer una pregunta Antes de que se me olvide Porque se me va a olvidar Y Miguel Esta pregunta La traigo Desde que inicié Y dije No se me tiene que pasar Y a lo mejor Me regreso un poquito A lo de tu papá Yo vi por ahí Unos documentales Estuve viendo Unos documentales Reciente Y anteriormente Donde Se dicen Varias versiones Del apadrinamiento Hacia otro grande Que viene siendo José Alfredo Jiménez Y Dicen varias versiones Que él era un mozo Y que Su papá Estaba teniendo Una Una comida Llega él Y le dice Esto lo hago Por necesidad Yo soy compositor Y aquí está esto Y Su papá Le dio mucho gusto Y Él fue el que lo apadrinó Realmente Para aventarlo A lo grande Obviamente Ya venía con trabajo Pero me gustaría Que tú nos explicaras Un poquito más De eso De lo que tú sabes De eso Cómo realmente fue Mira La historia real La historia Como fue Este Mi papá Tenía un programa Muy exitoso En aquel entonces En la XW A las 12 del día Y Estaba Estaba teniendo Mi papá Mucho éxito Obviamente Todavía no estaba En las películas Ni nada de eso Estaba en la XW Y Una noche Lo llevan Los Tariakuri Los hermanos Tariakuri Lo llevan de Pues de No de juerga Sino lo llevan A tomar Entonces mi papá Les dice Oye Pero es que Yo no sé Tomar Muy bien O sea Yo necesito Comer algo O sea No puedo Así nada más Chupar 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 Sin tragar Hombre Vamos a acabar Bajo las mesas ¿No? Este Entonces Este Pues Les dice Él Pues vámonos A cenar Ya ¿No? Entonces se van De donde estaban Y llegan A un restaurante Que se llama La La sirena Que estaba ahí Por la XW En ese restaurante Pues comieron Estuvieron ahí Los Tariakuri Los tres hermanos Tariakuri Y la hermana Que era La Tariakuri Este Y estaban cenando Y ya Terminaron de cenar Y en eso Pues pidieron la cuenta Cuando llegan Con la cuenta El mesero El mesero Que estaba ahí Se acerca Con mi papá Y le dice Señora Cedes Mejía Mi nombre es Fulano de tal Este Yo la verdad Soy mesero Por necesidad Pero realmente Yo soy compositor Quisiera Si usted Puede Quiere Le Le Me puede hacer El favor De escucharme Algunas de mis canciones Y si alguna le gusta Pues Que me la grabara Este Para mí sería Muy bueno Porque me ayudaría muchísimo Mi papá le dice Claro que sí Con mucho gusto Este Le da una tarjetita Le firma una tarjetita Por la parte de atrás Le dice Ven Ven Mañana al programa Ahí en la XCW Y pues ahí terminando El programa Pues Pues lo vemos Le da la tarjetita Se despiden Etcétera Y cada quien ya se va ¿No? Pasa un mes Pasan dos meses Y en eso Estaba terminando Mi papá El 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 show El El programa Y está Con El María Chivargas Está con Bueno Estaba con El María Chivargas Y estaba con Rubén Fuentes Estaban terminando El programa Y en eso Se acerca El mesero El muchacho este Señora Cebes No sé si se acuerda De mí Soy José Alfredo Este Usted me dio Esta tarjetita Claro que sí ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues nunca viniste Dice Lo que pasa es que No me dejaban Entrar aquí En la XCW No O sea Estuve viniendo Varias veces Pero no me dejaban Pasar Me decían que Necesitaban una prueba De que usted Entonces Y la tarjetita Que te di ¿Qué pasó? No Pues la tarjetita Ahí la tenía Pero pues la perdí ¿No? Este Pero pues hasta hoy Me dejaron entrar Entré al público Vi el programa Y ahorita Pues por eso Pude Pude acercarme Bueno Pues este Pues pásale Entonces pasaron Ahí al estudio Este Pues qué necesitas Este Pues qué te A ver Este Entonces acerca con él El pianista De ahí de la Radiodifusora Y le dice Este ¿Qué tocas? Piano, guitarra ¿Qué necesitas? No, es que no sé tocar Yo no toco ningún instrumento ¿Cómo que no tocas ningún instrumento? No, yo no sé tocar ¿Y cómo compones las canciones? No, pues nada más así Me viene la idea La melodía Y de ahí Pues empiezo a hacer la letra La escribo Y pues así Entonces pues ya va con el pianista Y le dice Pues bueno Pues entonces Este Pues qué Qué ritmo O qué Chuntata 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 ¿No? Y pues así Le empieza a cantar varias canciones Le canta ella Le canta Varias Le canta Quince Veinte Veinticinco canciones Entonces mi papá Se queda así ¿No? Y llama A Rubén Fuentes Y Rubén Fuentes Pues también se quedó así ¿No? O sea cuando O sea empezaron a ver Entonces llamaron al mariachi Y en eso Llamaron a Mariano Rivera Conde Que era el director artístico Carrienda Y así Varias canciones Esa es la historia De cómo De hecho José Alfredo Le decía padrino Porque aparte Padrino Padrino de bodas Fue padrino de bodas Después De su matrimonio Con Paloma Y después Iba a ser el padrino De José Alfredo Jiménez Junior Pero mi papá Estaba grabando una película Y no llegó Entonces De todas maneras Como me dijo José Alfredo En mi programa Se pueden ir a ver El programa Fue el programa Número creo que 39 Pueden ir a ver El 39 Ahí en Facebook Y ahí sale José Alfredo Diciendo que pues Él le decía Padrino de cariño Porque él iba a ser Su padrino Pero pues no llegó Mi papá Porque estaba grabando Una película Y no alcanzó A llegar a la A ser el padrino De él Pero esa es la historia De cómo Cómo descubrió A José Alfredo Jiménez ¿No? Que no es mencionado En ninguna película Ojo Porque hicieron Una película De José Alfredo Jiménez Y omitieron Totalmente A mi papá O sea Eso no sale En la película Qué mal La razón Que te hice Esa pregunta Miguel Porque Te vuelvo a repetir Había muchas versiones Y vi varias versiones Ya lo he visto Lo volví a ver Y dije Hay varias versiones O sea No se dice exactamente Me gustaría Escucharlo de su voz Para que comprendamos Más a fondo Cómo era realmente De hecho hay un video Hay un video Hay un video Con Ricardo Rocha Que sale en YouTube Ajá Que de hecho Yo lo he presentado Varias veces En el programa En donde él De su viva voz Está platicando Esto que te estoy diciendo Ok Pues yo Yo quisiera Hace ratito Me hiciste una pregunta Cris Y ahorita ya Que es lo que quiero Decirle A Miguel A Cévez Mejía Aquí A mi nuevo amigo Y esperamos que Espero que seamos amigos Para toda la vida Claro que sí Maestro Cómo no Entonces yo te quiero decir Que nunca pierdas Tu humildad Que tienes un registro De voz Extraordinario Tienes unos agudos Muy muy claritos Cuida tu voz Cuida mucho tu voz Porque la voz no retoña Ya sabes lo que le ha pasado A grandes cantantes Y quiero decir Que la música Que interpretó Nuestro ícono Tan lindo Que antes que ser padre Antes que ser artista Fue un maravilloso papá Con lo que nos cuentas Nuestro ícono Miguel A Cévez Mejía Quiero decir Que por favor No cambien de tonalidad Las canciones Cuando quieran cantarlas En la versión Del maestro A Cévez Mejía Porque eso Distorsiona El sentimiento También quiero comentarles Que esto es música buena Que es música Que se va a quedar Para siempre Por favor No le hagan reggaetón No a mí Sería un sacrificio Que hicieran reggaetón De esto Por favor Mira Si esto lo hicieran Reggaetón Todavía Pero que ya no digan Tu cola Que se mueve Que baja Que rupe Que no sé qué Que me gusta tu cola Y que dame tu cola Y que toma tu cola Lo dicen peor Lo dicen peor Y luego las mujeres Cantando eso Que la mujer Quiere respeto Y la mujer Cantando eso Miguel No Y las niñas De seis años En el festival De las madres Bailando eso Y perreando La niña chiquita De seis años Haciendo así Dices No manches Sí Es terrible Eso es Eso es un Un homicidio Al arte Entonces Que no Que no Cambien de tonalidad Las canciones Que vayamos A los grandes maestros Como el maestro Miguel Aceves Mejía Que cuides mucho tu voz Cuida esos agudos Tan lindos que tienes Gracias El falsete El falsete Es un Un tesoro De la humanidad Y el guapango ranchero También es un tesoro De la humanidad Yo a Cris A Fred Alguna vez Le dije Mira es que yo soy jarocho Y guapango Por ejemplo El carretero El carretero Se va Se va El carretero Este es un guapango Guapango de Álvaro Carrillo Yo Yo que fui de la Guapango Y el guapango Hermoso De Miguel Aceves Y yo reto a cualquier robot A cualquier computadora A que nunca va a poder hacer esto Bendito seas mi nuevo amigo Bendito tu papito Maravilloso Y con eso me quiero despedir Nunca pierdas tu sencillez Bueno Creo que hemos pasado un momento Que aquí queda digitalizado Gracias Es tu Es tu entrevista Eres el artista Mi querido Miguel Y yo te deseo Todo el éxito del mundo No les hagas caso Canta para ti Todo va a venir Por añadidura Por eso no Por eso no Soy famoso No No si lo eres Si lo eres Y además Porque canto para mi La fama viene y va Pero la calidad humana Esa se queda Forever and ever Mira déjame te dejo con esto Este Mi papá decía A ver hijo Y me sentó Y me dijo A ver hijo Si tú vas a cantar Por ser famoso Ya empezamos mal Se los dejo de tarea A todos los que quieren cantar Por ser famosos Así es No se canta por ser famoso Se canta porque tienes Algo que decir Y porque tienes Algo que compartir La fama viene Después Si viene Si viene Y si no viene No pasa nada A mi no Yo no me pasa nada Si no soy famoso Nunca Y si no La gente no me Me vale tres pepinos Eso no importa Lo importante es De que lo que yo Pueda componer Lo que yo pueda cantar Y lo que yo pueda decir Lo pueda transmitir Si no lo puedo transmitir Y nada más lo voy a cantar Por cantarlo Miguel Mejor no Tengo que Dejar en tu programa Voy a estar aquí En el chat Pero me nace esto Yo así soy espontáneo Y mira Al que le cae bien Le cae bien Y al que no Pues ni modo Se aguanta Claro Tú Escucha lo que te voy a decir Porque ahora sí lo digo Como maestro Y es en serio Mírame a los ojos No me queda de otra No me queda de otra Porque si no No veo a la cámara No Eso sí es en serio Es que así soy Tú Eres Un Artista Te lo estoy diciendo Como maestro Eres un artista Vas muy bien No pierdas el camino Sigue como vas Y Bendita sea tu amistad Eres un artista En toda la extensión De la palabra Con esa me despido Freddy Con esa Gracias maestro Miguel Que pasen Un abrazo Abrazo Tante del oso Besos al chat Chao Gracias Gracias maestro Es un honor Siempre tenerlo Por acá El maestro Nos llena de euforia Nos llena de armonía No no Es inexplicable La verdad No tiene palabra No y el gran conocimiento Que tiene con la música Que bueno Por eso creía yo Que viniera Un rato para acá Para Platicar acerca De todos estos temas Que nosotros Realmente desconocemos Claro Por lo menos Mencionó bastante Acerca de los acordes Y desacordes Y cosas Conceptos No y son conceptos Muy válidos Que la gente Obviamente Pues Los de a pie No lo entendemos No lo agarramos O sea Simple y sencillamente Son cosas que los maestros Se pueden dar cuenta Y que pueden manejar Lo que pueden decir O sea Tú simplemente Lo oyes Y dices Oyes Que genial Era este señor Que hacía Todas esas Subidas y bajadas De voz Y como le hacía Y que el sentimiento Que le ponía Lo que decía esto O como decía Esto otro Dicen que la malagueña Cantada por mi papá Es la mejor versión Que no ha habido Nadie que la haya Cantado igual Hay gente Que le gusta Hay gente Que no le gusta Yo me he encontrado Muchos adoradores De Pedro Infante Que dicen No Pero como no Si Pedro Infante Era mil veces Mejor cantante Yo lo único Que les digo Es Chavos Eran grandes Amigos Ellos Ellos No se peleaban Y creo que Nosotros No nos tendríamos Por qué pelear Si ellos No se peleaban Y si te das cuenta En otras generaciones No había eso Hay público Para todos No se escuchaba De que Pulano Se peleó Con aquel Y que aquella Se peleó Con la otra Y que No se escuchaba ¿Sabes quién hacía el pleito? Cris ¿Sabes quién hacía el pleito? Los periodistas La publicidad Los periodistas Es que los periodistas Eran los que hacían el pleito Hay una entrevista Muy buena Que también está en YouTube Que le hacen A Pedro Infante Y ahí le dice El periodista Muy así Como tirando Una Así una Bola baja Por decir Nargote de béisbol Una bola baja ¿Sí? Le va diciendo Oye Que dicen Que dicen Que Miguel Hacedes Mejía Y tú Son muy buenos amigos Que se llevan muy bien ¿Es cierto? Y Pedro Lo dice así Claro Somos muy buenos amigos Dice Nos llevamos muy pesado Él me dice A mí el pelón Porque pues Casi no tengo pelo Y yo le digo A él El traca traca Porque es tratamudo Entonces Se llevaban muy pesado Pero eran muy buenos amigos Entonces Es donde les digo A ver En la viña del señor Hay pa' todos O sea Así es No se tienen por qué Agarrar de las greñas Allí en el chat Y en todos lados Diciéndose Ah pero es que Miguel Hacedes Mejía Era mejor Y no Es que Pedro Infante Grabó Tizoc Y no sé qué Y que esto Y que el otro Y que Miguel Hacedes Mejía Hacía puros churros En el cine Y no sé qué No bueno Me he encontrado Cada cosa que digo Bueno por qué se pelean Independientemente De lo que se diga Esto es correcto Yo creo que Más allá de que se diga Lo que se diga La historia ya está escrita Ya está hecha Lo que hizo Cada quien lo hizo Y la perspectiva De la persona Siempre va a ser distinta Algunos van a decir Que Miguel Fue el mejor siempre Algunos van a decir Que no Y así de Pedro Infante Igual la gente Que ama a Pedro Infante Todas sus actuaciones Mira hay un video Hay un video Que está mi papá Cantando con Vicente Fernández Cuando Vicente Fernández Empezaba Y mi papá Ya traía unos Sesenta y tantos años Entonces Pedro Digo Vicente Fernández Traería unos cuarenta Treinta y cinco Cuarenta años Traía Vicente Fernández Este Y están cantando Caminos de Guanajuato Y eso lo cantaron juntos Porque eran muy buenos amigos Y Vicente Fernández Una vez lo dijo Yo inicié Copiando a Miguel Aceves Mejía Para mí Mi ídolo era Miguel Aceves Mejía Por eso empecé A cantar Ranchero yo Y mi papá Lo conoció En las caravanas Del Gordo Delgado El Gordo Delgado Era un este Un productor Que hacía caravanas Si Se llevaba Varios artistas Por varios estados Y hacían una presentación En cada estado Este Y ahí iba Vicente Fernández Ahí es donde mi papá Lo conoció Y este Y ellos nos contaban Este Dentro de las anécdotas Que contaban ellos Era de que Bueno Que Vicente Empezó Simplemente Limpiando pisos Y acabó Cantando Pero un día Mi papá Y eso no No se lo he oído A don Vicente Fernández Pero mi papá Un día me dijo Me estaba contando Esa parte Dice Yo un día Escuché a Vicente Que cantaba Que me trataba De copiar Y un día Le dije Mira Vicente Tú tienes muy bonita Media voz Como Como Javier Solís El día El día que tú Cantes Con tu voz Y que hagas Tu propio estilo Vas a ser un éxito Un éxito Completo No necesitas Copiar a nadie Para muestra un botón Ahí está Ahí está Vicente Fernández Y creo que esa época Se marcaba mucho También por eso Porque Eran muchos cantantes Pero como que Tenían sus estilos Definidos Independientemente De que el cine Fue que los Yo creo que los Unió un poco En ese sentido Y ahí se Se notó Claramente La diferencia Quizá la competencia A mí me luce Que nació Un poco a raíz De que comenzaron A hacer todo mundo El cine ¿No? Pero ya Desde antes Eran Pero mi papá Llegó bien tarde Al cine Porque mi papá Era tartamudo Entonces mi papá No podía grabar películas De hecho hay otra Hay otro video También en YouTube Donde menciona eso Él sale Sale Pues lo que le pasó En el cine ¿No? A él lo agarraban Para las películas Pero lo agarraban Para hacer la voz Del can La voz cantando Del protagonista Él hizo muchas Muchas películas Como la voz Del protagonista Cantando Entonces hizo Como diez películas Así Pero le dieron Un Le dieron un chance En entrar en una película Pero Pues no podía Cuando le tocaba Hablar con el Con el otro Con la otra persona Empezaba a tartamudear Mi papá era tartamudo Desde chico Porque vio Un 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 problema Bueno Vio un asesinato Cuando era niño Cuando estaba vendiendo Periódicos en Chihuahua Vio un asesinato Y quedó tartamudo Y quedó tartamudo Por ver este asesinato ¿No? Se lo curan Muchos años después Se lo cura El general Juan Domingo Perón En Argentina Porque lo lleva Con un psicoanalista Y este psicoanalista Lo duerme Lo hipnotiza Y en la hipnosis Mi papá cuenta Este Este Hecho Que él vio Que pues por este Niño de siete años O ocho años Que trae todos los periódicos Aquí bajo el brazo Y que quería vender Los periódicos Para acabar Entonces ve a dos Estaban las vías del tren Ahí por los trenes En Chihuahua Y ve a dos A dos Este ¿Cómo se dice? A dos A dos individuos Que están ahí A lo lejos En las vías Entre los trenes Entonces él Se va acercando Corriendo Para ver si les puede vender Algún periódico Y de repente ve Que uno de los dos Se arrodilla Enfrente del otro Y le grita No me mates No me mates Y el otro Saca una pistola Y le suelta Los seis balazos Así de la pistola En la A él O sea lo mata Entonces mi papá Suelta los periódicos Y sale corriendo Imagínate Siete, ocho años Vio eso mi papá Entonces se va Y un mes Un mes y medio Mi papá No habló Después de eso Mudo completamente Y después del mes Mes y medio Empezó a tratar de hablar Este Porque le hablaban Entonces él no respondía Hasta que empezó A tratar de responder Pero ya respondía Tartamudo Y ya de ahí Fue tartamudo Hasta Pues hasta los Treinta y cinco Cuarenta años Que te digo Que es cuando conoce Al general Juan Domingo Perón Y él lo lleva Con este hipnotista Él cuenta esto Y dice que Él estaba en la hipnosis Estaba dormido Y estaba contando Este hecho Y de repente Y de repente Cuando le dice Bueno vas a despertar En cinco Cuatro Tres Dos Y si cuando desperté Me desperté Hablando O sea lo estaba diciendo De que Entonces solté los periódicos Y salí corriendo Pero ya desperté Hablando normal Wow Entonces le explicó El psicoanalista Dice Lo que pasa Es que cuando hay Un trauma El subconsciente El inconsciente Guarda en el subconsciente El trauma Y eso Produce problemas Para hablar Entonces hay que sacarlo Del subconsciente Hay que traerlo Al consciente Para que te vuelvas A acordar Y entonces Ahí es cuando ya Se te quita el tartamudo Y ya después de eso Mi papá ya hizo Sesenta y cuatro películas O sea imagínate Qué historia tan fuerte De verdad Impresionante Por ahí también Otra de las cosas que vi Que se sugiere O se rumora Que él no nació En Chihuahua Que él nació En Estados Unidos Y lo sajeron A Chihuahua Muy pequeño Bueno de hecho Esa es Esa historia Es está en su En su ¿Cómo se llama? En su En su biografía En su biografía Y bueno Mucha gente En el En el Wikipedia Lo cambia ¿Sí? Este Haz de cuenta Que en el Wikipedia ponen De que nació En Meoki Chihuahua Él no nació En Meoki Nunca vivió En Meoki Quizás Los que vivieron En Meoki Chihuahua Fueron Pues los familiares De mi abuelo Miguel Aceves Mi abuelo Pero mi papá Realmente nace En el Paso Texas Porque cuando Mi abuela Estaba embarazada Estaba justamente En ese momento Estaba entrando El general Francisco Villa A Chihuahua Y entonces Es cuando Mi abuelo Que era conductor De los ferrocarriles Kansas City México y Oriente Sube a mi abuela Al ¿Cómo se llama? Al Al tren Y se la lleva Y se la lleva Al Paso Texas Y ahí es Donde nace Era internacional En aquellos años El tren Internacional El de México Estados Unidos Era el Kansas City México y Oriente O sea llegaba Salía de Chihuahua Bueno salía Desde Monterrey Salía desde Monterrey Pasaba por Chihuahua Y llegaba Hasta Kansas Y regresaba Así es Así es Guau Que 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 historias De verdad Yo la verdad Estoy Muy Muy contento De verdad Muy impresionado Sinceramente Miguel Estoy impresionado Por Escucharlo de tu Viva voz Lo que he visto Lo que he estado Estudiando de tu papá Y pues Creo que No me queda más Que decirte que estoy Impresionado Y Con tu persona De verdad estoy Admirando lo que eres El gran ser humano Que eres Más allá de que nos divertimos De que nos pusimos Afóricos Desde que cantaste Desde que nos diste Eso también Estuvo buenísimo La verdad Y demuestra La calidad De ser humano Miguel Igual quería Que nos platicaras Un poquito Del disco Que sacaste De música Es como Más rock Es de rock Es completamente Rock Y es como Rock Vamos a llamarle Hard rock Este Porque pues Trae todas las influencias De Bon Jovi De Van Halen De Bueno Todo lo que Lo que traíamos Nosotros desde los ochentas Nada más que lo transportamos Gracias a Dos fabulosos productores Que tuvimos Del grupo de Metal Ágora Este ¿Cuándo fue esto? Perdón ¿Cuándo fue esto? En el 2013 Lo grabamos en el 2013 Con Eduardo Bueno Nuestros productores Eduardo Carrillo Este Eduardo Carrillo Fue uno de ellos Fue uno de ellos Y El El Otro productor Espérame Se me forita la onda Por estar leyendo el chat Entonces Ellos dos Nos producen el álbum Que se llama Pasajero ¿Sí? Y este Y lo sacamos En el 2013 Le abrimos A todas las bandas De rock mexicano En español Que ustedes pueden Imaginarse Este O sea Coda Este Híjole Este Los de Llegando a la fiesta Oh Te veo Besándote Con otro Qué poca madre Esa ¿Te acuerdas? Bueno Esa ¿Cómo se llamaban? Este No tengo idea No sé Se me fue el nombre ahorita Pero es el Alzheimer Sí Este No, no, no creo Pero bueno Yo porque no era tan seguidor Digamos De De la Del rock en español A seguir grupo No Los exitazos Sí Hasta el día de hoy Me siguen gustando ¿No? Sí Conozco esto No recuerdo Hay que nos pongan en el chat Si alguien se acuerda Cuál era Sí Este Creo que sí Por ahí hay gente rockera Mira Les voy a poner El link Del Del disco En Spotify Sí Porque así Este Así lo escuchan Sin pagar ¿No? Así les gusta Se van a Ya se van a Apple O se van a cualquier otro Y lo compran Así es Sí Claro Este A ver Escribe algo en el chat Para que yo te Te ponga Creo que no puedes poner link Si no tiene Este Moderador Necesita Necesita moderador Para poder Escribe con tu canal De YouTube Escribe algo Dentro del chat Para que yo te ponga El moderador Y ya lo Lo compartes ahí Mira Acá dice Rostros ocultos Nos dijeron Rostros ocultos Esos Ah pues Sanita Era Rockera Sí Es cierto Sí A ver Ahí puse Ahí puse El El Ok Ya El link Ok Listo Sinceramente No esperaba Que ibas a poner Hola O creí Que ibas a decir Algo cómico Ahí Estaba esperando Algo cómico Bueno Ya 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 lo tienes Lo vuelvo a poner Porque creo que no se puso Como link Se puso como en blanco Eh Bueno Porque no lo tenías Todavía Vuelve a poner Sí Ya Vuelve a poner ahí Como un comentario Pégalo ahí Ahí está ya Ya está Ya se pueden meter Ya lo probé y todo Sí Así funciona Y funciona muy bien Recuerda hacerlo Y funciona muy bien No Sí Pues que pongo ya Oye A ver Si me dejas Quiero mostrarles Esta de De Mujer consentida Sí Sí No sé cómo A ver Ah ya sé cómo Espérame Ya sé cómo En el micrófono acá Voy a poner Eh En lugar de poner Mi micrófono Voy a poner Permítanme Ya sé Que voy a hacer Igual puedes compartir Tu pantalla No pero así Ahí me escuchan ¿Verdad? Sí Ok Ah bueno Entonces ahí Quiere decir que van a escuchar También lo que está En el Si Dios quiere En el En el A ver Ustedes me dicen Si se escucha No 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 Voy Ahora sí Esa es mujer Consentida Ahí les va Para que vean Que es igualita A la de caballo dorado Te cubro de coches Te doy mi amor Y un pedazo de mí Te baño de oro Te regalo flores De ayer y tardí Si te invito a salir Te pago hasta un viaje Para el exterior No me haces caso Me siento un payaso Porque oh Señor Me mata de amor ¿Por qué no se pida? ¿Por qué te portas así? No juegues con mi vida Me mata de amor ¿Por qué no se pida? ¿Por qué te portas así? No juegues con mi vida No juegues con mi vida No juegues con mi vida Si te das cuenta, en toda la estrofa, es tipo caballo dorado, no temo, o bien el coro entra a la parte roquera, y toda la mezcla del rock, por dios de una vez, me matas de amor, me metas de vida, me muero por ti, no vengues con mi vida, me matas de amor, me metas de vida, me muero por ti, no vengues con mi vida, Me muero por ti No juegues con mi vida Me muero por ti No juegues con mi vida Sí, está buena Yo concuerdo con Anita Anita de Sabrosos Kitchen Dice, ¿por qué no la volví a grabar? ¿Cuántas veces no ha pasado Que traen una canción Pero algo diferente, obviamente Porque nunca es tarde para hacer algo Jamás es tarde Y yo estoy de acuerdo con Ana Sí, claro O sea, la cosa sería volverla a grabar Y a ver qué pasa, ¿no? Es que, pues, la verdad Son tantos años Que la vuelves a grabar Le puedes meter otra esencia La misma letra Y mira, qué tal si de repente Ese sencillo te catapulta Pero en tu proyecto Y aparte, estamos en una época En que no hay un tipo de música Definida en este momento Ahorita, por todos lados Hay de todo tipo de música Sonando al mismo tiempo No como los ochentas Que marcó un pop diferente Los noventas Que comenzó con el rock En español Era como más definido En esos momentos Y actualmente Está la revoltura de todo Y como que Se ha ido globalizando Tanto Que todo mundo Se va para lo que le gusta Claro No, o sea Sería interesante Revisitar esas canciones Sí Este Porque sí Este Fueron buenas Eran buenas canciones Lo que pasa es que pues En aquel entonces Nadie nos quiso grabar Fue el momento Fue el momento Sí Claro Sí Saludos a la gente Que ha estado llegando Aquí al chat Gente nueva Bueno, tenemos El tío Juan Carlos Que hace rato Preguntabas Que querías un Tesla Él Él es un experto En Tesla Bendita Redland Josu Josu Hernández También Saludos Ay, Josu 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 Hernández Josu Hernández Josu Hernández Asurmendi Un gran admirador De Miguel Aceves Mejía Déjenme les digo Este Él compuso una Jota Una Jota De ahí De Navarra De las Jotas Así que sabes Los El canto Que hacen allá En Navarra Este Se la hizo a mi papá Oh, que bien Y ahí lo tuve En el programa Al gran Josu Ahí este Un gran saludo Hasta España Está en España Hasta España Pamplona En Pamplona Están ellos Ah, ok, ok No, pues sí Sería interesante Darle un nuevo Movimiento A esto Mira, me preguntan También del link Que no salió Ahí va otra vez Ponlo otra vez Sí Ponlo otra vez A ver A mí sí me salió Acá no apareció Espera que A ver ¿Qué pasaría? No sé Hola, no me hice peda No sé qué pasaría Porque Ahí está otra vez Tú sí lo puedes ver No, a mí no me aparece Ya, ya Ahora sí Yo le pico Y a ver Ya, ya aparece Ya Me dice Abrir Spotify Le pongo Sí, abrir Spotify Y ahí sale Fase Oculta Sale la portada Del disco Ok Y ahí ya pueden Escuchar todas Pueden ver todas El disco completo Sí, ahí está el disco Completo Sí, sí Bueno, ahí creo que Nada más hay cinco Según estoy viendo Ahorita Al fin te encontré Quiero que sepas Pensando en ti Diana Y sin mirar atrás Pero el disco completo Ahí está En dos mil trece Pasajero Ok Oye, y Esta pregunta Es particular Es de mí Hacia ti ¿Qué tan Qué tan curioso eres En experimentar Algo nuevo En la vida En general En término general Eh, pero no sé A qué te refieres Oye Oye Por eso dije Trabajo en general Pero vaya Vamos ¿Tirando la onda O qué traigo? No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Miguel? No, 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 no No, no, no No me refiero Vamos a hacer Más prácticos Sería en lo artístico En lo artístico En lo que es cantar Actuaciones No, pues no viste Mujer consentida No viste mujer consentida Si canté eso Uta Puedo cantar lo que sea Oh, no Si me la devolviste Bonita, Miguel Qué bárbaro No, pues yo me espanté Dije ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? O sea ¿Cómo que experimentar Lo que sea? ¿O cómo? A ver Ya me quedé así Espérame Este No, me he cuidado 51 años Gracias a Dios Todavía Estamos iguales Estamos iguales Estamos iguales Ni examen de próstata Me he hecho Con eso te digo todo Ay, 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 ay Esos ya son Ya declaraciones Fuertes Sí, verdad Ya son declaraciones Fuertes Mira que Híjole, qué bárbaro No, pero por eso Decía yo ¿A qué te refieres? Porque eso Lo que pasa es que Mira, en México Somos muy Albureros Pues no albureros Pero doble sentido Entonces Si dejas así algo Tan abierto ¿Estás dispuesto A probar Lo que sea? Pues sí Pero pues primero Veme diciendo ¿Qué? Invítame a cenar Este, no sé Así nomás Porque sí Oye, amigo Y te conste Que vino de ti, brother Yo para ti Lo dejé muy abierto Con esa intención Bueno, con esa intención No, con la intención De que tú me dijeras Lo del programa Que tienes los viernes Lo que haces De la música Lo que te gusta Del rock Pero bueno Eso tú no Tú no Sí Bueno, el programa Pláticas en confianza Surgió Porque realmente Este Un este ¿Cómo se llama? Ay, espérame Que me está entrando Un audio ahí De no sé qué Este Vino de un fan Justamente Una persona de ahí Que me escribía mucho En Facebook Que me dice Oye, Miguel ¿Por qué no haces Un en vivo? Contestando preguntas Porque hay mucha gente Que tiene Este Dudas ¿No? De tu papá Que quiere saber Este Pues cosas Y que Hay muchas cosas Volando por ahí Que Que pues no saben Si son ciertas O no son ciertas ¿No? Y dije Bueno Pues si quieres Entonces Este Pues sí Entonces hice una Como rápido Una encuestita Ahí en En Facebook En los grupos Que había ahí De mi papá Que hay como Cinco grupos Bueno Hay más Pero Los que En los que yo participo Que me han invitado A participar Tanto Yosú Como Varias personas Este ¿Cómo se llama? Ahí hice las preguntas Dije A ver Oigan Me están diciendo Que si hago un en vivo Para contestar preguntas ¿Están de acuerdo? Si se metería gente No se metería gente Porque pues si no se va a meter nadie Pues para qué lo hago ¿No? Este Mejor seguimos así ¿No? Este Entonces De ahí De ahí viene Que ¿Cómo se llama? Que 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 Empiezo a hacer El en vivo Es Una hora Pues así Con la cámara De la De la computadora Y Sin micrófono Ni nada ¿Y cómo están? Buenas noches Este A ver Este Soy Miguel Aces Mejía Hijo ¿Cómo están? Aquí estoy para sus preguntas Etcétera Bla, bla, bla Y ya Y de ahí vino Tuvo tanto éxito Ese primer programa Que tuvo más de Diez mil vistas Algo así Que dije Bueno Hago otro La siguiente semana Hice el otro Y hubo más vistas todavía Entonces Dije No, bueno Ya lo tengo Se sentaron conmigo Un amigo Armin Gómez Barrios Este Y Y Y Y Dulce María Aguilar La Cabex Se sentaron conmigo Y me dijeron Oye ¿Por qué no haces esto Más en forma? ¿Por qué no haces Este Mi pareja ¿No? Mi pareja dulce Este Me hace esa 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 Pues pregunta ¿No? Que me dice Oye ¿Por qué no? Este Haces un programa Y Y bueno Pues a ver Y me meto a ver Softwares De 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 Reproducción Y ahí fue donde Conocí Streamyard Y donde conocí OBS Y todo eso Y ahí empecé Ya llevo un año Voy en el programa Número 57 Y he tenido Entrevistas Con los Herederos De los De los De los Compositores He tenido Grandes cantantes Ha estado conmigo Marilena Leal Ha estado conmigo Bueno Josú estuvo conmigo Josú Hernández Azurmen Estuvo conmigo En un programa Este Y hemos tenido De todo en el programa Hemos revisado Películas Hemos hecho Revisión A videos Reaccionando A videos Reaccionando A Miguel Aceves Mejía O sea Yo reacciono A las reacciones De los que reaccionan Entonces está muy chistoso Porque ahí les digo Sus verdades Y luego se enojan ¿No? Como te digo La maestra esta Que pues me quiere enseñar De falsete Le digo Oye yo vengo tragando Del falsete Desde hace 51 años Y me vas a venir a mí A decir Que eso es falsete Eso es voz De cabeza Hija Eso no es falsete Y un falsete No es falsete Porque dure 50 segundos 50 minutos Eso no es falsete El falsete ¿Por qué le pusieron El rey del falsete A Miguel Aceves Mejía? No por largo Largo no importa Lo puedes hacer largo Todo el mundo lo puede Mi papá si hubiera querido Lo hubiera hecho De 5 minutos Ese no era el problema La cosa era hacerlo bello Como dijo el maestro Sí Alberto Martín Este Hay que hacerlo bello Hay que hacerlo Aterciopelado Y tratar de que De que el falsete Te diga algo O sea que te transmita Que te Que te dé algo En la canción Porque pues hacer Falsete por hacer Pues yo lo hice Por eso hice El flautín Es voz falsa Del pastor Eso es falso Es una voz falsa La voz de cabeza Es Eso es voz de cabeza Eso no es falsete Y eso es lo que he tratado De más o menos Inculcarle a la gente Que piensa Que pues El falsete es fácil ¿No? Pero bueno Ese es De ahí viene Lo del programa Pláticas en confianza ¿No? Entonces reacciono A las reacciones También De los que reaccionan A lo que hizo mi papá Vemos también Las películas Que hizo mi papá Las que podemos ver Porque luego Nos salta El copyright A cada rato Pero pues todo eso Es lo que vemos Cada viernes En pláticas en confianza Y este Y es de donde Nació el programa ¿No? Gracias a la pandemia ¿No? Así es Así es Ok ya Por aquí está El canal Están poniéndonos El canal De Miguel Tu canal de YouTube Por aquí ya nos Hicieron el favor De ponernos el link Para la gente Que quiera Ahí en ese canal De YouTube Pones también Los videos De Facebook ¿No? No Transmito simultáneo Simultáneamente Al mismo tiempo Se transmite en Facebook En las cinco páginas De mi papá Y se transmite En mi canal de YouTube Al mismo tiempo Ok Entonces lo pueden ver A la misma hora Que es a las siete De la noche Todos los viernes Ahí estamos Para el que quiera Que quiera pasar a saludar Con mucho gusto Sí Ahí estamos Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Ok Tenías otra pregunta Por ahí Chris Bueno Y la verdad Es que tengo muchas Pero ya me asusté Miguel me asustó De verdad No hombre Tranquilo Es broma Es broma Es broma Es broma Es broma Bueno No la verdad No Freddy Ahorita no Ahorita no No Suscríbanse A los canales Oigan Eso sí Eso sí Es algo Que les tengo Que decir Suscríbanse A los canales Suscríbanse A este canal Donde estamos Este Donde está Este programa Porque Créanme Que a todos Nosotros Los que creamos Contenidos Nos hace Mucho bien Que ustedes Se suscriban Al canal Es gratis No tienen que Gastar un solo Peso Con que ustedes Se suscriban Nos ayudan Suscríbanse A mi canal A este canal En donde estamos A donde estén Suscríbanse Es gratis O sea No tienen que Pagar un peso Así es Digo un dólar Pues porque Ustedes están En Estados Unidos Un dólar Sí La gran mayoría Están aquí Sí Este Bueno Hay gente De todas partes Pero Pero sí La gran mayoría Son de Estados Unidos Y no Este Bueno La pregunta Que creo que Te la han hecho Cien mil veces ¿Ha pesado Tener el apellido De Aceves Mejía? A ti te ha pesado ¿Ha sido Algo beneficioso Para Para ti? O Pudo haber sido Lo mismo Que fueras Cualquier Otro apellido Mira Definitivamente No O sea Eh No hubiera sido Lo mismo Sí Quizás hubiera Vivido Eh Las cosas Diferente ¿No? Pero Yo creo Eh Yo admiro Mucho a mi papá Este Estoy muy orgulloso Del papá Que tengo Y Pero eso No quita Que la gente De afuera Este Te vea Diferente O te vea O te vea De una forma Por ejemplo Si quieres cantar Eh Te ven Como diciendo Pero es que tú No cantas Como tu papá Te comparan Claro Siempre Es que tú No cantas Como tu papá Entonces ¿Por qué canté rock Yo? Porque no quería Estar O sea Ya hay un Miguel Aceves Mejía Cantando ranchero En el Cuando estaba vivo Mi papá ¿No? Ya está Ya está un Miguel Aceves Mejía Cantando rock Un Miguel Aceves Mejía Cantando rock Porque aparte Me decían Es que no te pongas El nombre De tu papá Entonces yo decía A ver Mercadológicamente Hablando Sí Te llamas Como tu papá Te vas a poner Santiago Martínez Pero bueno Eso igual Daba pie un poco A la comparación Digamos El Claro El nombre Sí Pero ¿Qué haces Cuando tu papá Te llama Miguel Santiago Santiago Aceves Mejía Martínez Sí No te queda De otra O sea ¿Qué haces? Me pusieron Santiago Porque me concibieron En Santiago de Chile Sí O sea Saludo a Santiago De Chile Y a todos los chilenos Este Mi papá Y mi mamá Tuvieron sus que veres Ahí en Santiago De Chile Entonces Este Por eso Cuando nací yo Me pusieron Santiago Entonces bueno No sabes Cómo sufrí Con ese nombre Pero bueno Este Y luego Mi papá Hizo compuesto El apellido O sea No me puso Aceves Martínez Sino que me puso Aceves Mejía Compuesto No lo juntó O sea No están juntos Aceves Mejía Pero son compuestos Entonces me llamo Miguel Aceves Mejía Martínez Que es el apellido De mi mamá Entonces mi mamá Cuando vio esto Se enojó Y le dijo a mi papá Ah entonces Ponle Pechinotti También Porque mi mamá Era Antonia Ramona Martínez Pechinotti Entonces ponle Martínez Pechinotti Si le vas a poner Aceves Mejía Hazle el otro Martínez Pechinotti Imagínate Si en la escuela Cada vez que pasaban lista Y decían Mi nombre Todos Lo largo que era Y era Miguel Santiago A ver Empezaban Aceves Mejía Martínez Miguel Santiago Y todos hacían Y es que cuando se pasa lista Se dice todo el nombre Se dice el nombre completo Nombre completo Ahora imagínate Si me hubieran puesto Pechinotti también Aceves Mejía Martínez Pechinotti Miguel Santiago Buta Como la Como la criada Bien criada ¿No? Santa Lourdes De la escarabaza Del no sé qué De la no sé cuánto ¿No? Acá se usa mucho En Estados Unidos Que solamente Se corta un nombre Y un apellido Y un apellido Miguel Aceves ¿Sí? Sí Sí Pero por eso Yo creo que es opcional Ahora entiendes Por qué me llamo Miguel Aceves Mejía Porque realmente Estoy usando Un nombre Y un apellido Un apellido Sí Claro Ese dato es muy perturbador ¿Eh? Muy perturbador Porque muchas Gente Creemos que Son dos Apellidos Ahí No En mí y en mi hijo Son Aceves Mejía Es el ¿Cómo se llama? El apellido Paterno O sea que A tu hijo Le pusiste Aceves Mejía Más El de No No es de que le pusiera Pues no quedaba de otra Pues ya estaba compuesto Conmigo En el acta de nacimiento El niño salió como Ian Miguel Ian Miguel Ian por parte de su mamá Le puso Ian Yo le puse Miguel ¿Por qué? ¿Por qué no? Aceves Mejía Sí Chingaba Es mi hijo Le voy a poner ¿Qué? Ella puso Escogió un nombre Más chiquito Ian Pues tres letras O sea Y te digo que ese nombre Lo escogí yo también Porque ellos le querían poner Jan Pero Jan Yo decía Jan 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 ¿Es Y-A-N? Sí Entonces yo decía Jan Jan No me suena Jan a Aceves Mejía Como que no No pegaba Se oye raro ¿No? Este Entonces Dije no No me late Entonces me puse a buscar Algo parecido Y encontré un nombre Escocés Que era Ian Y me puse a ver En qué quería decir Ian Es Yo soy Es como I am Pero lo hicieron nombre Entonces Se llama Le pusieron ese nombre Ian Entonces dije Ese le pongo Ian Miguel A Aceves Mejía Bringas Por parte de su mamá Ni más Hay una pregunta Hay una pregunta En el chat Sí La pregunta Yomi Dice Miguel ¿Te ha abierto puertas El ser hijo De tu padre? No Así de plano No No Ninguna Nada Oye Teóricamente Solamente tu mano Te ha abierto las puertas Quizás si me hubiera dedicado A cantar ranchero Sí Sí me hubiera abierto Quizás muchas puertas Pero como me dediqué Al rock al principio Y a la balada Y al bolero Y a cantidad de cosas Y para los que llegaron Apenas Disculpa la interrupción Para los que llegaron Apenas Ahorita Él explicó En su momento En el inicio De que No es como lo pintan De cuando uno Llevo En este caso Que llevo el apellido A Aceves Mejía No es como lo pintan Así que es facilito Que todo es No Él lo comentó Es algo complicado Y es más allá De lo que Aparenta ser ¿Correcto Miguel? Es complicado Porque Volvemos a lo Mismo Hay mucho ego En el ambiente Artístico Y ustedes lo han de saber Mejor que yo Hay mucho ego Entonces Te encuentras Con gente En castings Con gente Yo mira Yo también fui actor Este Fui extra Mucho tiempo Estuve en Si me buscan Ahí en varias series Por ahí ando De extra Este Anduve en la de Nada más así Por hacerles una Ahí para que me busquen Ahora sí que ¿Cómo se llama Donde buscan al chavo Que tiene un suéter a rayas? ¿Cómo se llama? Suéter a rayas Sí El que buscan ahí En los manteles Este ¿Cómo se llama? Que siempre lo esconden Es un juego americano No me acuerdo ¿Cómo se llama? Busquen Find Raymond Algo así No me acuerdo Pero es un chavo Que tiene un suéter a rayas rojas Y tiene un sombrero Así como de Y tiene lentes No me acuerdo A ver si me acuerdo ahorita Porque ya sabes Mi Alzheimer está cañón Pero bueno La idea es Que Este Ahí estoy en el de Mujeres asesinas Que hizo Argos Televisión Hace muchos años Estoy de Extra Ahí en varios episodios De Mujeres asesinas Ahí salgo en un hotel Este Siendo como el No, no O sea Era extra No estaba ni siquiera Como secundario Ni terciario Ni nada Era extra Salgo en un Salgo en un elevador Subiendo a un elevador Y en otra salgo En un café Tomando un café Y en otra O sea Era extra De todo De 500 pesos al corte O sea 500 pesos al corte Y vámonos Órale Era extra Entonces Empecé a buscar También el camino Por la actuación Y le contaba a Freddy El otro día Que Esta es una anécdota Muy fuerte Que nos pasó Con la señora Fela Fábregas Fela Fábregas Es una de las Grandes Actrices Es Esposa del Gran Manolo Fábregas Uno de los Grandes actores Que ha tenido México Y ellos Tenían su propia Academia De 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 Actuación Entonces Mi sobrino Y yo Gabriel Miguel Aparicio Aceves Y Y yo Quisimos entrar A esta Academia Pero Pues nos llevábamos Mucho Él y yo Y ceseábamos Mucho Con la voz Hablábamos Mucho así Porque Pues estábamos Chavos ¿No? Entonces Quizás Hablábamos Mucho así ¿No? Entonces Llegamos a la entrevista Con la señora Fela Fábregas Que te sienta En una mesa Ahí redonda Bueno Te sentaba En una mesa Redonda Ahí con todos Los que querían Ser actores Y para ver De cada uno A ver Por qué querían Entrar Y no sé Qué Y por qué Querían ser Actores ¿No? Cuando Llegamos Cuando llegó Con nosotros Bueno Nos puso Barridos Y regados Por como Hablábamos ¿No? Primero Váyanse Con un psicólogo A que les quite El ceseo Y después Regresan A ver Si quieren Ser actores ¡Opas! Y nosotros Pensamos Que por el nombre Pues éramos El hijo Y el nieto De Miguel Aceves Mejía Pero claro Que vamos A entrar Toma Tú Vamos a entrar No entramos Nada A la Academia De Fela Fábregas ¡Wow! Por acá Me preguntan Que si conoces De casualidad Al señor Juan Valentín Juan Valentín No No sé quién es Yo tampoco No, no lo conozco ¿Quién será? No tengo el gusto No O el susto ¿Quién sabe? No lo veo Pero Volviendo Volviendo a lo que dijiste No te abrió las puertas O sea A la otra pregunta Ahí se conectan las preguntas No te abre la puerta Realmente Ah, sí ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Sí ¿Dónde está Wally? Es eso Si ahorita viene el chat Sí Perdón Te interrumpí Cris ¿Qué decías? No, no, no No, nada más Recalcando de que La otra pregunta Que te hicieron anteriormente Que te dice Si te abrió las puertas Solamente con el puro apellido El nombre Y pues realmente Lo estás comentando Y ratificando Eso es mentira ¿Sabes qué abre las puertas? Tu esfuerzo Lo mismo que las piernas El tequila Ah, caray No, yo pensé que ibas a decir Las manos Las manos Y el dinero Eso abre las puertas Desgraciadamente Si hubiéramos sido millonarios O sea, si mi papá hubiera sido millonario Pues yo hubiera tenido una gran carrera Hubiera empezado bien Yo hubiera tenido una gran carrera, ¿no? Este, también tiene mucho que ver Vamos, uno No es perita en dulce O sea, uno no se puede poner de víctima Todo el tiempo De que es que me hicieron Es que no me quisieron Es que me dejaron No, no, no No También Uno está chavo Y pues te lleva una cosa de un lado Y luego te lleva al otro Y ves que no funciona de este lado Y te vas O sea, en lugar de ser persistente ¿Sí? Mi gran problema fue Que mi persistencia En lugar de ser persistente Y de haber seguido en eso Y seguir molestado Y seguir fregado Hasta que se diera la oportunidad Pues me fui a otros A otros horizontes, ¿no? Como que pues hice una carrera De administración Que bueno, no hice la carrera completa No terminé No estoy titulado Pero hice un 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 Diplomado en administración O sea, me puse a trabajar Puse negocios Empecé a ver Me gustaba esto de hacer negocio De administrar Y todo eso De ahí vienen Todos los negocios Que he hecho Las empresas Etcétera Y Que he iniciado Y que he quebrado Y que he iniciado Y que he quebrado Y pues así es, ¿no? Los emprendedores así somos, ¿no? Pero cuando nos pegue una En el momento que nos pegue una Pues ya Ya la hicimos Y ya nos podemos ir a descansar, ¿no? Pero pues desgraciadamente así es A mí Yo estuve 10 años Trabajando para Para una empresa Y para una persona Y eso me causó No tienes idea La fobia que tengo De que nunca más en mi vida Quiero volver a trabajar para alguien Que acabas trabajando Para alguien siempre, ¿no? Pero Pero, o sea Llegar y ponchar Y yo respeto mucho A la gente que hace eso Ponchar el ¿Cómo dicen? Poner el dedo Ponchar y llegar cada día A las 9 de la mañana A trabajar Y salir a las 5 No puedo No puedo No puedo No puedo Ya no puedo O sea, créeme Me cuesta mucho trabajo Me gusta ser mi propio jefe Me gusta hacer mis propios proyectos Por eso hice Miguel Acedez Mejía Producciones Por eso hice el tequila Miguel Acedez Mejía Por eso hice todo eso Para el centenario de mi papá Porque quería tener una empresota No ha funcionado todavía Digo, llevamos 6 años en esto Con esto de la empresa Pero pues Esperamos que algún día Esto empiece a dar frutos, ¿no? Sí Ah, dice que Juan Valentín Es alguien que Cantó canciones de tu papá Y que hasta le hizo un homenaje Habría que buscar Lo voy a buscar Sí Este Sí Cantó canciones de tu papá Y le hizo un homenaje Lo voy a buscar Con mucho gusto Con el nombre No sé Me suena el nombre De las películas mexicanas De hace De los 80's y 90's Creo Juan Valentín Ese no fue Rodolfo Valentino Ah, bueno Ese fue Ese fue Del principios de siglo Sí Oye, Miguel Otra pregunta que tengo Tú Por lo Resumiendo un poco Lo que mencionaste De que si te hubieras dedicado Quizá a la música ranchera Hubieras tenido más éxito Si actualmente Pudieras regresar Ese tiempo Hipotéticamente ¿Lo harías? ¿Regresarías A la música ranchera? ¿O te Sigues clavado Con el rock? Es decir Bueno, fue una experiencia Es que no es tanto el rock Freddy Y lo he platicado Con mi misma familia No es tanto el rock O sea, el rock es un Vehículo Vamos a llamarle así Yo lo que quería era Este Mira, para mí Si yo me pongo a cantar ranchero Y lo hago Lo hago con todo gusto Y lo hago ahorita Y tú viste que ahorita Bueno Yo canto ranchero Y no tengo ningún problema Y me visto de charro Porque me has visto que He salido En cantidad de De eventos Yo trabajo O sea Canto Música mexicana Canto Como el hijo De Miguel Aceves Mejía Este Hago show Hago espectáculo Hago lo que tú me digas Me contratan Voy No tengo problema Pero Hay que decir algo Bien cierto ¿Qué voy a ir a cantar? No voy a ir a cantar Mis canciones No voy a ir a cantar Canciones nuevas Voy a ir a cantar Covers Covers De mi papá Pero a fin de cuentas Son covers El vehículo Que era para mí El rock En aquel entonces El rock Que después pudieron ser Baladas Que después pudieron ser Boleros Lo que tú me digas Era cantar Canciones originales Era hacer algo original ¿Sí me explico? Hacer algo Nuevo Sí Innovar Innovar O sea Yo tenía algo que decir Todavía tengo mucho que decir Pero tenía algo que decir En ese tiempo Entonces Hacía canciones Y las cantaba Que fue en rock Bueno Fue un vehículo Quizás si esa canción Alguien me lo hubiera dicho A ver Préstame la canción Te la hago en ranchero Pues igual Y hubiera cantado ranchero O sea El vehículo No importaba Si fuera música ranchera Boleros Balada Rock Lo que fuera Era Hacer tu Forma original Tu forma de ser ¿Sí? Lo que tú tienes que decir Porque si Porque Llega un momento En que Artísticamente hablando Te cansas Si no tienes Nada nuevo que decir O nada que crear Como creativo Llega un momento Que te cansas O sea Estar cantando O sea Por ejemplo Yo este disco El único disco Que he hecho Con Fase Oculta Mi grupo Pasajero Yo ya no lo escucho Pero hay Pero hay gente que me dice ¿Por qué no lo escuchas? Está padrísimo Pues sí A veces lo escucho Pero eso ya lo hice Ya lo dejé allá Sigo con la página de Facebook Sigue abierta Este No dejo en saco roto Que en algún momento Saque otro disco Como Fase Oculta En algún momento Con nuevas canciones Quizás otras personas Estén conmigo Ahí en el grupo Porque pues Obviamente Los elementos originales Ya cada uno Tiene su proyecto Ya cada uno Tiene su Pues su nicho En donde está ¿No? Entonces es muy difícil Compaginar Este Horarios Y cosas así Entonces No descarto Que Pues antes de los 60 Oye Si los Rolling Stone A los 70 Siguen dando gira ¿Por qué chingados Yo a los 60 No voy a hacer otro disco En Fase Oculta ¿No? Pero bueno Este No descarto Hacer otro disco Como Fase Oculta A fin de cuentas El nombre Se lo pusimos Porque es la cara Oculta Es la parte oculta De alguien ¿Sí? Que puede ser En este caso Rock O quizás Puede hacer un disco Embalada O puede hacer un disco Y aunque se llame Fase Oculta ¿No? Claro Por eso el tema Del disco Es un eclipse Porque el eclipse Tapa El sol Y el sol Queda atrás ¿No? Entonces es una parte Oculta La luna Está ocultando Al sol Entonces por eso Es la fase Oculta ¿No? Entonces si ven La portada Del disco Es un eclipse Que artísticamente Ahí los Los que hicieron El arte del disco Estuvo increíble Porque lo ponen El eclipse Lo ponen En un túnel De tren Porque pues El pasajero Es una Que es la canción Que le da nombre Al disco Habla sobre Un pasajero En las drogas Pero nosotros Lo transmitimos A los trenes ¿No? A la vía del tren Como el pasajero Soy un pasajero Que va En este En este tren ¿No? Este Y que realmente De lo que está hablando Es de las drogas ¿No? Y entonces Todas las letras Que ustedes van a ver En ese disco Hablan de De cosas Que No solo hay amor En las canciones Quiero que sepas Que es la que le da Es el ¿Cómo se llama? La de lanzamiento Está el video Este También Que lo pueden buscar Aquí en YouTube Lo tengo en mi página Y está en la página De Fase Oculta Que la pueden buscar También aquí en YouTube Este Ahí está el video Que se llama Quiero que sepas Lo hicimos Porque es una canción Que era la más pegajosa De todo el disco Y quisimos hacer Como una Un homenaje A esos videos De los grupos de rock De los ochentas En donde siempre ponían A una mona Semidesnuda Ahí Este La chava Súper bien Este Ya sabes Y el cantante Ahí Este Con la chava Siempre ya sabes Este Es un homenaje Nada más ¿No? O sea Pero pues en ese momento Nos dijeron Oye que el sexismo Y que no sé qué Y que Las mujeres Como objeto A ver A ver A ver Tranquilos 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 ¿Sí? Es un homenaje O sea La chava Cuando hablamos con ella Le dijimos Esto no es de que Te estemos degradando Al contrario O sea Te estamos enalteciendo Y si ustedes ven el video Se dan cuenta Que pues El centro es la chava ¿No? De hecho La idea del video Era hacer tabú Eso que De repente Hay alguien Que se enamora mucho De una mujer Que hasta su zapato Es este Como su Su cliché ¿No? Su Su ¿Cómo le llaman? Este Así como los látigos El fetiche Fetiche Ah Como fetiche Ándale Como fetiche Sí 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 Entonces Yo estoy cantando Y el micrófono Es el zapato De ella ¿No? Entonces Le estoy cantando Al zapato Porque a ella No la tengo ¿No? Entonces Ella es como un ente Que no es real ¿No? Entonces Son varios conceptos Que están En la portada Del disco Este Es un disco De culto Ya realmente O sea Si ustedes van Y lo ven Pues realmente Tiene muchas cosas De los discos Anteriores De los ochentas Que pues Si ustedes abren El librito Bueno Está lleno De runas Está lleno De Cantidad de cosas Que le pusimos Nosotros Pero bueno La idea Era ser creativo A lo que voy Con todo esto Era Que Cantando ranchero Pues yo canto Covers De mi papá Totalmente Exacto Fíjate que Esto Esto de ser creativo Si La creatividad De todo La originalidad Siempre Porque Como lo Vuelves a mencionar Covers son covers Y no van a cambiar Y no llevan No llevan Algo de creativo Algo de innovación Original Claro Hay que Hay que tratar De hacer algo Original O sea Si no Pues Para que Estás en esto No O sea Yo podría haber sido Cantante de Versátil No O sea Si te gusta Cantar por cantar Pues te vas a cantar Versátil No A las bodas A los 15 años A los Y cantas de todo Cantas rock Cantas salsa Cantas balada Cantas Lo que sea Cantar por cantar Cantas No Pero la idea Es hacer una producción Yo nunca había sido Productor O sea Nunca había producido Algo Y me aventé Con este disco En el 2013 Y lo produje yo Como productor O sea Estoy como productor Abrí una casa Productora Que se llama Miguel Aceres Mejía Producciones S.A.S.B. Que es Man Producciones Que pues es O sea Yo tengo el logotipo En el programa Y todo eso Este Y pues obviamente Imagínate ¿No? O sea Hago todo esto Por primera vez ¿No? Sí Hay algo Hay algo No perdón Adelante Fred Nada más quería preguntarle ¿Hay algo De que hoy en día Nos puedes compartir De tu pasado Que dices tú Hoy en día Si lo hubiera hecho Eso si lo hubiera hecho ¿Hay algo En la vida De Miguel Miguel Aceres? Híjole Que difícil Porque mira Si te vas Por la onda De Es que podría Yo haber sido famoso Te voy a decir Algo aquí Entre nos Un día estaba yo Aquí a todo dar En la casa De mis papás Este Pues entre jugando Y no sé qué Andaba por los 12-13 años Y este Y de repente Llamaron Al teléfono Y era una Y era una muy amiga De mi mamá De mi papá También Este Los Pavón Este Y le dice Porque su hijo Carlos Pavón Andaba con Paulina La de Timbiriche Entonces este Estaban justamente En el cambio Generacional De Timbiriche Entonces me habla Y Susana Dos amantes Le había dicho A Rocío Dile a ver Si el hijo De Miguel Aceves Mejía Quiere ir a hacer La prueba A Timbiriche Y me dice Mi mamá Y mi papá Me hablan Y me dicen Oye Que quieren Que vayas A hacer La prueba Timbiriche No Yo lo primero Que pensé Fue Soy un desastre ¿No? El bailecito Ese no te gustaba A ti No bueno Yo era rockero Led Zeppelin ACDC Este Meatloaf Este Bon Jovi Si me reía De Alejandra Guzmán Por lo que había hecho Y me reía Del otro No bueno Imagínate Decía yo Quiero cantar Sí Pero en Timbiriche No Nunca fui No sé Qué hubiera pasado No sé Si hubiera quedado En Timbiriche Y no sé Qué hubiera pasado Pero luego Me tenías a mí Cantando Princesa Tibetana Porque dije Qué güey Soy ¿Por qué no fui? Ya habían cambiado El concepto Cambiaron Sí Y sale El Eric Rubín Rockero Y dije No ¿Por qué? Si yo los hacía Con el uniforme Amarillo Y azul Ya Yo pensé que me iban a poner El amarillo Y azul Y sí Pues quizás Puede ser Que me arrepienta De no haber Agarrado esta oportunidad Y haber ido a A ver qué pasa Igual y ni me agarran Porque pues Cuando uno es feo Y negro Pues es difícil Ah no Que en Estados Unidos No se puede decir negro Este Moreno De piel oscurito De piel oscura Cuando uno es oscurito Es difícil Sí Eso también No te creas Pero para los que están En el chat Que andan preguntando También eso Olvídense el nombre El no ser güero De ojo azul Digo Freddy Obvio Freddy es güero De ojo azul Este Pero el no ser güero De ojo azul Te cierra muchas puertas Pues tampoco crees Que te abre muchas No Ya sé Obviamente Tengo muchos amigos Güeros de ojo azul Que pues se le han pasado Este Pues como Ahora sí que como Judío errante ¿No? Pero 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 O sea Sí Por ejemplo Yo lo veía en los castings Sí Este Iba yo ¿No? Iba un cuate igual que yo Pero era Pues más blanquito que yo O sea Este lo agarraban Para que saliera cámara Y a mí me ponían Allá atrás Allá atrás Me acuerdo que un día Fuimos a Fuimos a grabar Esto es Esto es verídico Fuimos a grabar A un A un congal De estos de mujeres Que se encueran Estábamos grabando Una novela Este ¿Qué novela era? No me acuerdo Pero el congal Este estaba ahí Sobre insurgentes Este Entonces Pues nos meten ahí Y pues estaban Las chicas Y las Obviamente Las contrató La producción Porque pues Mientras se supone Que estás haciendo La escena Pues las chicas Tienen que estar así Este Ya sabes No No en cueroles Pero pues De ahí dando vuelta En el tubo ¿No? Este Y pues Yo era de los que estaba Ahí de extra ¿No? Bueno pues No me fueron a poner A la mesa de hasta atrás Y en las mesas De aquí adelante Que estaban junto Con los actores principales Puro Hueroski Puro blanquito De ojos claros No Y las Y las chavas Que bailaban Agarraban A las más claritas A las más así Pues morenazas Como yo Nos las echaban Allá atrás A que nos hicieran Labdance A nosotros Pues éramos Los que estábamos Ahí en el En el ¿Cómo se llama? En el Eso sí Pues es que neto Es discriminatorio México es discriminatorio O sea La gente dice que no Pero México Es discriminatorio Inclusive Igual que Estados Unidos Sí Yo creo que ese concepto Yo creo que está peor Si me esperas tantito Sí 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 Bueno Que te digo que yo he tenido Varios episodios Allá en Estados Unidos De miedo De miedo Un día En un En un Dennis Justamente Saliendo de un Dennis No No era un Dennis Era un IHOP Saliendo de un IHOP Este Me agarró una señora Ahí en Estados Unidos Y me empieza a decir ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? You should speak in English You can't speak Spanish If you're here You are in United States And in United States You speak English Y yo Ok Digo pero Y le dije I can speak English And I can speak Spanish I can speak both languages Can you speak both? No But That's not the matter The matter is Le dije No a ver A ver A ver Yo si fui a la escuela Perdón señor Usted no Usted tuvo Tuvo que haber tenido Clases de español Porque en Estados Unidos Hay clases de español No But you're You are in the United States You should speak English No Yo hablo lo que se me dé la gana Y quizás ahorita Se me ocurre hablar argentino Hablo en argentino si quiere Esa señora Ese es el Sinónimo de ignorancia Brother Porque Ella no sabe Que en Estados Unidos No hay ningún El inglés No es el idioma Oficial de Estados Unidos Es el idioma Hablado en Estados Unidos Pero en la constitución De Estados Unidos No hay El inglés No es el idioma oficial Pero bien No lo sabe ella La ignorancia viva Pero bueno Y aparte Porque Aparte la humanidad También se va perdiendo Por los valores Pero deja de eso O sea Es este nacionalismo estúpido Que ahora nos están inculcando También aquí en México Este Este gobierno que tenemos Nos está inculcando Un nacionalismo estúpido De que pues Hay que decirle A los españoles Que nos Que nos pidan Que nos pidan perdón ¿O qué? O que nosotros Sí, que nos pidan perdón Porque nos pidan la conquista Y que los aztecas Y que la manga Ya cállate güey O sea, en buena onda Ya cállate Porque das pena Estamos mezclados O sea, estamos mezclados Somos una mezcla O sea, es muy difícil Que ahorita conozcas a alguien Que sea autóctono Mexicano O autóctono Americano O autóctono Europeo O sea, es una mezcla Todo terrible Así es Y eso fue impregnado En nosotros Desde generaciones anteriores Fue impregnado De que eres europeo De que vienes de sangre española De que vienes de sangre francesa De que vienes de sangre del otro Y eso fue impregnado En nuestros seres Nadie nació con eso Y aún así Estás como lo dices tú Directamente descendiente Del virrey Ok Felicidades O sea, no te hace El súper hombre El súper mujer Imagínate Yo Mi abuelo Mi abuelo Por parte de madre Español andaluz Mi abuela Y abuelo Por parte de También de madre Italianos Pechinotti De México Y Estados Unidos Mi papá nació En el Paso, Texas O sea, imagínate Cuántas nacionalidades Puedo tener Americana Española Italiana Argentino Porque mi mamá Era argentina Y si te sigues Si te sigues Hacia atrás Encuentras mucho más Creo que Y si indagas mucho Te vas a Demasiado Pero vaya Más allá de esto Les voy a compartir Una anécdota rápido Aquí en Estados Unidos Yo me he hecho Pasar de que no hablo inglés Y el trato Hacia mi persona Totalmente distinto Totalmente distinto Lo he hecho a propósito Porque a mí me lo aplicó Un americano Bueno, no a mí en particular Directamente a mí Sino al grupo Donde estaba yo Y yo me di cuenta Que el americano Se hacía pasar Que él no entendía español Pero dejaba que hablaras de él Y muchas de las personas Que estaban ahí Hablaban de él Y yo decía Nunca te hables mal De una persona No sabes también Es más en general Pero menos en otro idioma Hasta que entendí Que ese americano Sabía hablar inglés Lo hablaba clarito Porque él se creó En una hacienda Donde su papá Tenía puro mexicano Y entonces Hablaba español Más nítido Que yo Más claro Más correcto Que yo con eso Lo digo todo Entonces yo apliqué Esa metáfora Y se la apliqué A los americanos Y el trato hacia mí Totalmente Como ilegal Como mojado Como indio Como pata rajada Te perciben De esa manera Y cuando ya Les empiezo a hablar inglés Se quedan como que Sinceramente Fuerza la cara de Ya te ven distinto Lastimosamente Lastimosamente Porque es lo que abunda En el corazón De la persona De esa manera Evalúan a la gente Y más ahora Como mencionaba Por aquí Yomi Decía que el racismo Y la discriminación Están en todo el mundo Y que a fin de cuentas Todos sangramos el rojo Y ciertamente Es algo que se ha ido Socialmente O no sé si lo han estado usando Como un escudo político Los gobiernos Para poder manipular A cierta Para ganar Para ganar votos Exacto Como que quieren unificar A cierto grupo De población Que es muy amplia Obviamente Poblaciones Que no tienen Tanto nivel De educación Y pues fácilmente Manipulables Tocándole ese tema De racismo De que No te vemos iguales De que ustedes Son mucho más Importante Que los demás Porque son más auténticos Todo eso ¿No? Pero bueno Inclusive Inclusive Racismo Racismo Inverso Ese es Ese es muy fuerte Porque aquí Por ejemplo El gobierno de México ¿Sí? Habla De los que nos vinieron A hacer todo esto Es un racismo Inverso Sí O sea Porque están diciendo Tienes que tener Un nacionalismo Porque vinieron Estos güeros Desgraciados A hacernos Lo que nos hicieron ¿Sí? Y nos tienen que pedir Perdón Y mucha gente Lo peor Es que mucha gente Se lo cree Sí Pues así Les ha funcionado Por eso están en el gobierno Y hay muchos gobiernos En Latinoamérica Que están así Les hacen creer A la gente Eso Sí Pero es para Bueno Yo me estaba En todo lo que dice Yo me es lo mismo Que se me ocurre Pero Este Es eso Crear división Y obviamente Divide y vencerás Exactamente O sea Un país dividido O sea No El gobierno Es quien va a tener Siempre El control ¿No? Pero bueno Yo creo que Por ejemplo Yo que estoy aquí En la plataforma Trato Siempre de mandar Ese mensaje A la gente A sus hijos Edúquenos De esta manera Este Ábranle los ojos En este sentido Pues De De que entiendan De que es una sociedad Que trata Obviamente De que haya Una hegemonía De cierto tipo De gobierno Y pues siempre Estar pendiente De eso Yo creo Tratar de Más bien Usar los medios De comunicación Para poder Abrirle los ojos Pero en el mundo Del espectáculo En el mundo Del espectáculo Está ese racismo También Es un racismo Más o menos ¿Eh? Bueno Yo creo que Ya Por ejemplo En la cuestión De la actuación Creo que ya Ha ido Cambiando A donde Como yo Lo he visto Y ya se ve Pero es que Es lo que te digo Ahora viene Lo inverso ¿No? Ahorita No hay Un solo Programa En Estados Unidos O ninguna serie De televisión Que no sea Inclusivo Tiene que tener Una persona De color Tiene que tener Una persona Asiática Tiene que tener Un mexicano Tiene que tener A alguien gay O tiene que tener A alguien Este Lesbiana O sea Tiene que ser Todo inclusivo Que llega un momento En que ya Que ya se ve raro Si me explicó O sea Ya no se ve orgánico Total Yo no estoy en contra De nada de eso Yo al contrario Al contrario Pero ya no se ve Orgánico Ya se ve forzado Que ya están Forzando a los Personajes A que a fuerza Tiene que haber Un personaje mexicano Si O sea Tiene que haber Ahí un mexicano Y agarran Siempre A Diego Luna Y es que Y es que Y es que Así jalan Miguel Así jalan Mira Lo que acabas de decir Es muy cierto Que ahora está De moda Derbez Exacto Si Así jalan Así jalan Al latino Al mexicano Al latino Y así jalan Los gays Jalan a la comunidad LGTB Y jalan a la comunidad De acá Con un solo proyecto Y eso es marketing En su máxima expresión Con un solo proyecto Te jalan todo Pum 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 Pero te das cuenta Que ya no es orgánico O sea Ya no es Como antes Que salía bueno Pero es que Este personaje Va a ser gay Porque pues Lo necesita la historia Es como cuando Decían Nos decían antes En los cursos de actuación A ver Le decían a las mujeres A ver Tú harías un desnudo frontal Y las Y las actrices decían Si tiene que ver Con el Con el guión Y es algo bueno En el guión Pues sí Lo haría Sí Que lo justifique Y entonces Le dice el maestro Tú dime Qué puede justificar Un desnudo frontal En un guión Explícame A ver Qué se te ocurre Rápido Qué puede justificar Un desnudo frontal En el guión Qué Cierto Qué comentario Tan más acertado Carmen De verdad Wow Carmen Alonso Lobato Nadie piensa Que somos Raza humana Pregunta Los demás Los demás En circunstancia El cielo A veces Celeste Otras Blancuzo Otras de Blancuzo Otras gris Y de noche Negro Pero nunca Deja de ser Cielo Claro Sí Claro Es un arroz Con mano Dice yo Como dicen Los cubanos Así es Bueno Estamos ya A tiempo A 15 minutos De terminar El programa Aprovecho Para el chat Si gustan Hacer las últimas Preguntas Con mucho gusto Antes de que Se nos vaya Miguel Y Obviamente A Miguel Le extiendo Nuevamente La invitación Para venir En otro Programa También Este Cuando tú me digas Freddy Ya sabes Sí Invitarte A otro Programa Que tiene Cris También En su canal Que se llama La noche De gala La noche De gala Pero bueno Está complicado Porque es casi La misma Hora del Programa Yomi Y sus cosas Creo que dice ¿No? Dice ¿Cuándo fue La primera vez En un escenario Y qué sentiste? Ajá Como cantante Supongo ya Porque quizá Ya no estaba Cuando hiciste La anécdota De niño Pero Pues la primera Vez En un escenario Con mi papá Este Con mi papá Estábamos En el Bueno Es que estuvimos En varios escenarios Donde La primera vez Así que me subió Él Estábamos En un teatro Y Y Y me puso A cantar Ahí Bueno Uno de los mariachis Se acercó conmigo Del mariachi Vargas Creo que era el Vargas No me acuerdo Y me dijo Oye ¿Qué canción te gusta? ¿O qué canción te gustaría Cantarle a tu papá? Y en aquel entonces Tenía Yo tenía muy metida Junto con mi familia De Argentina La de Mi viejo De Piero Este Viejo Mi querido Viejo Viejo Ahora ya camina Lerdo Este Entonces Le dije Pues esa Y entonces La empezó a poner Conmigo En el Como en el Ensayo ¿No? Este Así como para Ensayarla ¿No? Entonces Y en eso Ya vinieron Todos los mariachis Y se pusieron Se pusieron A tocar Este Y yo cantando ¿No? Entonces Este Le dijeron A mi papá No 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 le dijeron Nada A mi papá Me dice Me dice El 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 manager De mi papá Me dice Oye ¿Qué te parece Si Sin que Sin que lo Sin que lo Sepa Tu papá Empieza El mariachi A tocarla De viejo Y sales Tú cantando Puta Pues yo me quedé Así ¿No? O sea Estaba grande ¿No? Ya tenía 15 años ¿No? Entonces Este Pues dije Pues va Me aventé O sea Ahora sí Que así ¿No? Entonces Pues mi papá Sin saber Nada Mi papá No sabía Y este Y de repente En una de las De los No descansos Porque pues mi papá Platicaba mucho De las De las canciones Y de los compositores Y todo esto ¿No? Y de repente Ya lo habían puesto Que cuando terminara El popurrí De José Alfredo Jiménez Entrara yo Cantando La de mi viejo Que era ya Casi para terminar ¿No? Nada más faltaban Dos canciones Para que Para que terminara El show Entonces Este Pues de repente Está mi papá Diciendo no sé Qué cosa Y de repente Empieza el mariachi ¿No? Empieza Y mi papá Se queda así ¿Qué están tocando Estos? Y empieza En el micrófono A decirles ¿Qué están tocando? Porque mi papá Si era Mi papá Nada de que ¿Qué están tocando? ¿Qué les pasa? No Mi papá A micrófono Les decía ¿Qué están haciendo? ¿Qué están tocando? Bueno Así Y entonces Salgo yo Y empiezo a cantar Entonces Cuando se le empiezo A cantar A mi papá Mi papá Se queda Le tenía los ojos así A un norteño De Chihuahua No le hagas eso En público Porque no sabe Cómo reaccionar O sea Mi papá No sabía Qué hacer No sabía O sea Si moverse No moverse Quedar separado O sea Pobre O sea Siempre Mi papá Vivió una niñez Muy dura Y era muy difícil Del afecto Si me explico De él De él De él sacar algo ¿No? Pero Pero si tú eras Afectuoso con él Él era afectuoso contigo O sea Mi papá Era muy cariñoso Pero le costaba Mucho trabajo Esas demostraciones O sea El cambiar la cara El 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 Llorar Enfrente ¿No? Bueno Llorar Imagínate Jamás hubiera llorado Mi papá En el escenario ¿No? De salir yo cantando ¿No? Que a mí me lo hace Mi hijo eso Y bueno Yo me destruyo ¿No? Me hago cachitos ¿No? Me hago Me hago flan ahí ¿No? Este Me caigo al sitio Me caigo al piso No sé No sé Qué me pasa ¿No? Pero Este Pero mi papá Estoico Fuerte Así Mi papá Siempre ponía así El sombrero Y el zarape Por eso lo tengo Yo siempre aquí Yo siempre lo pongo acá Porque así es como Lo ponía en el escenario O sea siento que él me está Acompañando cuando lo pongo así Y así estaba eso Ahí en el escenario Y mi papá así Este Recargado con el micrófono En un lado Y termino yo de cantarle La de mi viejo Y mi papá Y mi papá nada más así Bueno ¿Con cuál seguimos? Ah sí Ok Ya hiciste tu Tu show No Sí 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 Pero por dentro Estaba muy conmovido Mi papá O sea Pero no sabía qué hacer O sea Le quitaste el script O sea Lo encueraste Le quitaste el script Ya no sabía qué hacer Entonces ¿Qué sigue? Pues la del rey Pues vamos a cantar el rey Y a cantar el rey Yo con él La cantamos a dúo Y ahí terminó el show Y ya nos bajamos Bueno ¿Cuál era la forma De saber Si a mi papá Le había gustado Esa 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 forma ¿No? Pues que de ahí en adelante No me soltó Durante dos años y medio Hacer lo mismo No podía yo cambiar Ni la canción Ni nada Yo siempre entraba Al final del show A cantar Bueno Primero la de mi viejo Y luego El rey Sí Se quedó Y eso fue lo primero Que Eso fue lo primero Que sentí O sea Realmente te puedo decir Que ni vi al público O sea Se la estaba cantando A mi papá Miguel Por aquí me preguntan Que ¿Cuál canción De las que cantaba Tu papá Era tu favorita O es tu favorita? Puta Es que Es muy difícil Está difícil escoger Me gustan Cien Cantó más de 1600 Canciones Impresionante De las que más Cantas tú Independientemente De que sea Hay una que me gusta Mucho a mí Que No fue muy famosa Con mi papá Pero que La hizo Él Él la cantó Y la cantó También Marco Antonio Muñiz Que es de Este Se llama El pecador No sé si la han oído No recuerdo Reconozco Señor Que soy culpable Que fui Pecador Imperdonable Hoy te ruego Señor Me vuelvas Bueno Porque tengo Un amor Limpio Y sincero Y si Voy a seguir Siendo igual Que antes Fui No la dejes Venir A llorar Junto a mí Quítame Su amor Porque soy Un pecador Pero a ella Pero a ella No la dejes Sufrir Es la del pecador Se la he escuchado No sabía que se llamaba Así Muy buena Muy buena Es buena esa Y Luz de Luna También me encanta Y esa es de Álvaro Carrillo Yo tengo Yo quiero Luz de Luna Para mi noche triste Para mi noche Para Ya no me acuerdo La letra Muy buenas Esas dos Son las que A mí me gustan Porque quedan Creo que quedan En mi voz Lo mejor posible Pero La malagueña El pastor Tú y las nubes Fiesta en el corazón La verdolaga La verdolaga Me encanta Este Porque son Canciones rancheras Muy Muy movidas ¿No? ¿Cuál es esa De la verdolaga? No la conozco Bueno La verdolaga Es Este Ay Ahorita por estar Cantando las otras La verdolaga Es Este No La verdolaga Nada más Le tienes tantito Y crece Como una plaga Y tienes Otra ventaja Si cultivas Ese amor Que cuando Ya se te pasa Con un jalón Se acabó Es la verdolaga Es buena También Muy movida La noche Y tú La noche Y tú También es Es muy movida ¿Cómo va la de la noche Y tú? Ay No es que Cuando canto Una canción Es muy difícil Llegar a la otra Y acordarse de la otra Si Aquí la gente Te está poniendo Aplausos Aplausos Que te querían Escuchar cantar Si Alberto Acá está El maestro Alberto Si se las conoce Casi todas Estas canciones Dicen Que buena voz Tienes Ne madruga Bravo Había una Que le gustaba Mucho a mi primo Que acaba de fallecer Bueno Falleció el año pasado Se llamaba La cantimplora Era muy chistosa Muy chistosa Esa canción Muy buena Eso creo que si Me suena mucho El nombre Debe ser algo De las películas Y todo Si 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 Me suena mucho Eso de la cantimplora Era muy buena Esa canción también Bueno A mi mamá Le encantaba La de Tata Dios Tata Dios Tata Dios Tata Dios Tata Dios Me está Llamando Tata Dios Sí Igual me acuerdo Es buenísima Esa Bueno A mi papá le salía mejor que a mí Obviamente Pero este Pero sí Sí No Es que mira Mi papá tuvo algo especial Sobre las canciones Y es algo que le reconoce Todo el continente americano Mi papá No nada más cantó Canciones rancheras Que hacían Este ¿Cómo se llama? Compositores mexicanos También se puso a buscar Canciones Por ejemplo De Atahualpa Yupanqui Este Canciones Venezolanas Muy buenas Que las cantó él Y que las hizo éxito él ¿No? Entonces estás hablando De un señor Que se fue por todo el continente Que hacía giras Continentales La gente me dice Bueno es que ¿Cómo hacía las giras En aquel entonces? Muy sencillo Iban de pueblo en pueblo Y de ciudad en ciudad Estaba en Caracas Mi papá cantando Con el mariachi Y el manager Se iba en un vuelo A Santiago de Chile Y buqueaba La siguiente Ya tenía Tres presentaciones Mi papá Para Dentro de dos días Entonces Terminaban ahí En donde estaban ellos Y volaban a Santiago de Chile Y volaban a Santiago de Chile A hacer la siguiente presentación Y así se la pasaban Dos, tres meses ¿Tu papá ha escribido canciones? No No, 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 no No hay ninguna de la autoría Es lo que pregunta por acá Carmen No, ninguna Tiene dos canciones Que están a su nombre Que son El pescado nadador Y Me falta otra Que están a su nombre Porque en aquel entonces Cuando ya la canción Era de dominio público Son canciones muy viejas Ya era de dominio público Este Y ya no se conocía El autor El cantante Que las cantaba Se las ponían Como autoría de él O sea Le daban Las dos El El derecho de autor mecánico Y el derecho de autor Por autoría Ok Tiene dos En la SACM En compositores Que son esa El pescado nadador Y me falta otra No me acuerdo No me acuerdo Como se llama la otra Ok Pues estamos ya A minutos De cerrar Yo creo que Bueno ya no veo Ninguna otra pregunta Por aquí No sé si Cris tiene Por ahí alguna Otra pregunta Este Y bueno Y te digo Ya quedamos Para luego Más adelante Este Vernos nuevamente En otro programa Claro que sí Para mí ha sido Un honor Este Reencuentro Porque Cuando nos vimos La última vez Hace Puta No digas En el año No digas No digas No digas Como 15 Oye pero Sí No pues yo andaba Con tu hermana En aquel entonces Freddy Oye Se oye feo Pero Andaba con tu hermana Un beso a mi Hermosa Amigda Como te adoro Con la pena Así digo siempre yo Si ya me conocen Para qué me invitan Exacto No yo no tengo Problemas Ya ella seguramente Te llamará Mañana Sí No al rato Me pone Oye mi hijo De tu Ya me quemaste Yo no ando Con negros Es que la güera Cris No estás tú Para saberlo Ni yo para contártelo Pero la güera Es una modelo O sea Bueno Hazte tantito Para la derecha ¿No? O sea que Freddy fue adoptado No No es broma No manches Es broma Es cariño Para mi Freddy Freddy y yo Nos llevamos pesado Ya sé Pero De todas maneras Digo aquí Aquí todas Le dicen a Freddy Sus cosas También Ahí he visto Varias que dicen Ahí dos Tres cositas Ah no Claro 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 Mira Sí El cariño Que nos tienen De verdad La gente Que nos sigue De verdad Es bien bonito Y es recíproco Hacia ellos Todos y cada uno De ellos Y ellas De verdad Es bien bonito Que te digan Palabras así Y no solamente Que te las escriban Porque tenemos Muchas personas Que conocemos También fuera de la pantalla Y es bien lindo En los programas Que hacemos Nos lleva a eso Nos lleva a que Conocemos a muchas personas Y de verdad Que para mi Ha sido un deleite Ha sido un placer Por eso Ahorita que estabas hablando Me quedaba callado Porque estoy escuchando Y analizando Todo lo que dices La verdad Es un placer Estar acá Y de verdad Que espero Se vuelva a repetir Cuando ustedes Me digan Yo soy como decía Mi papá A mi me invitan Yo voy Mira Mira quien está ahí En el chat Dice aquí ando Mi güera Que ya no es güera Ahora estoy viendo En la foto Que ya no es güera Es la foto Ya te van a Ya te van a Este Ya te van a Pues mira Ya no me puede decir Nada que no me haya dicho Ya Así que Ah bueno Seguro Seguro Ya es el carácter Que se manda Así que Pues es escorpión Y yo soy Aries Entonces imagínate Imagínate Salían rayos Y centellas Exactamente En mi casa Todos nacimos En noviembre Si Si Así que Lo que a mi ya me tocó Mi papá también Ojo Mi papá era escorpión Si Mi papá nació El 13 de noviembre Escorpión Si Bueno yo soy sagitario Y yo soy del 30 ya Ah ok Si Tu ya Tu ya salvaste Ya yo me suavicé Salvaste Salvaste La El pico La cola Si Ya Exacto Salí sin veneno Ya Bueno Eso está por verse Ya hablan güera Ya hablan güera Así es No Es a toda madre Mi güera Si La adoro Yo la adoro Y se lo he dicho 20 veces Aunque Aunque no hayamos seguido Yo la adoro La adoro Y siempre la adoraré Toda la vida Yo ya me veía ahí Con 5 hijos Imagínate Dice Como me haces reír Te quiero Yo a ti Mucho más que tú a mí Pero no importa Ay Oye Me sonaste a los de antes De que No yo más Y no la otra No yo más Y No que yo Ay Diosito santo Y nadie ganaba A eso me sonaste Me tras Me trasbordaste Ya al pasado Así es No pues Muchísimas gracias Miguel Este Al contrario Gracias por esta tarde Tan divertida Yo me divierto Divirtiéndome Así es Créanme Así es Qué chingón Qué chingón Y también quiero agradecer Al maestro Alberto Que vino a echarnos la mano A tocar estos temas de música Que Cris y yo no sabemos tanto Entonces bueno Y aparte que Dio chance a que Escucháramos cantar Con la guitarra de él Así que Muchísimas gracias Y La pregunta De Cris Que siempre haces Al final A la gente Este Qué se lleva La pregunta Que siempre hago Al final Sí Qué te llevas De esta entrevista Sí Uy pues mira Me llevo las risas Me llevo Este Que me haya hecho cantar El maestro Alberto Martín Que sin estar calentando Yo la voz Pero bueno Está bien Este No Me llevo Me llevo su amistad Las Que me le he pasado Bomba Porque pues bueno Siempre Lo que me dice todo mundo Dice Es que tú siempre te estás riendo Pues es que si no Pa' qué vinimos O sea ¿A qué vinimos? A ponernos todos O sea Sí hay cosas Que se tienen que hablar serias Pero pues también hay cosas Que hay que divertirse ¿No? O sea Yo juego mucho con la gente Y juego mucho conmigo ¿No? O sea Por ejemplo Cuando me dijo Cris De que Que anda buscando Y que no sé qué Pues es jugar O sea Pues tampoco O sea No vayan a creer Que acá yo Acá el Cris No Pues no Tranquilos No Tampoco es pa' tanto Este Es jugar Estamos juegando Como decía el chavo Este Y pues eso me llevo O sea De que De que Pues es un programa Que Gracias Que Que nos dejan ser ¿Sí? Que dejan que Que uno acá se explaye Diga lo que tiene que decir Este Obviamente Me cubrí mucho Porque pues no sé Si hablan muchas groserías O no hablan groserías Aquí en el programa Yo me traté de controlar Porque pues a veces Se me salen dos o tres Que pa' qué te cuento Y Migda me conoce O sea Que de repente Digo cualquier tontería Este Pero sí Este Yo me llevo eso La amistad de ustedes De Cris De Freddy Que la tengo desde hace Más de veinte años Y de este Y pues de ahora De Del maestro Del maestro ¿Ahí dónde está? Aquí está Alberto Maestro Alberto Martín Maldonado Este Pues Mil gracias Por su amistad Que Que bueno Que nos la pasamos bien Y que acá estamos Para lo que Para lo que gusten Y manden Así es Pues muchísimas gracias No pues muchísimas gracias Y seguramente Te tendremos pronto por acá Claro que sí En 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 un plan Diferente a este Porque son conceptos Diferentes Lo que hacemos En En otro programa Por ahí Bueno Así que Ya verás a Cris Bailando reggaetón Ok Muy Tik Tok Sí Haciendo su Tik Tok Ahí Te digo Te digo Que el amor Es mutuo Te digo Miguel Sí Y bueno Este Hasta pronto Y Cris Pues espero Sí Tengo un poquito De retraso En el audio Disculpenme Si me atravieso Ahí En el En el En el En hablar Disculpenme A ver Listo Amigos Damas Y caballeros Ha sido Ha sido Un honor Tenos acá Esto fue Tras Bambalinas Con Miguel Aceves Mejía Programa Número 2 Y Corse Estamos bien retrasados Con el audio Gracias 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 Poesia Poesia Y Y Y Pires La vida me enseña que la obra de arte es juntar partes Quisiera ir Quisiera ir Más allá de Marte Y ver la realidad De la vida ¿Qué es lo que puedo decir? Es el oficio de un poeta Que debo resistir Mucho antes Que mi canción iba a existir Tenía un sentimiento que tenía que salir Ahora lo voy a compartir El diccionario Es mi pasatiempo Ya te lo dije Yo no miento Mi estilo Es un malandial En medio de un desierto Más te vale estar despierto Porque mi poesía Son operaciones De corazón abierto El actor Es quien desgarra su alma Y deja su esencia En cada guión De su actuación Quien se arriesga En cada escena Es el ritmo De la acción Entre versos Y el guión El artista principal Es quien va cortando las frases Una a una Entre varias piezas El camarógrafo Es quien tiene el oficio De manejar una cámara Para filmar Imágenes Cinematográficas O de la televisión Su carrera Va orientada Al escenario Y la cámara La transición De un actor De teatro O de televisión No siempre es fácil Es la diferencia Entre actuar En el escenario Y actuar Para la cámara Es la ubicación De la audiencia Dado que los espectadores Necesitan ver Y escuchar la actuación Para disfrutarla Como artista En el escenario Debes actuar Para que el mensaje Llegue A la fila de atrás Debido al trabajo De la cámara La iluminación Y otros efectos A veces es mejor Hacer menos De lo que harías En la vida real Porque hay muchas cosas Que se ven aumentadas La principal responsabilidad De los actores De televisión O cine Es que se comporten De forma natural No se requiere sonido O movimiento exagerado La diferencia Entre el escenario Y la actuación A cámara Es la familiaridad Del material Cuando una obra Se afianza Y se hace popular Se lleva a cabo Temporada tras temporada Tras bambalinas En todo el punto Esa repetición